La panza porque vivió una experiencia religiosa en el Corona Capital Ese día teníamos que tener cuidado De cómo transportarnos porque iba a estar la peregrinación Fíjate que me compraría este FIFA porque es el último que va a haber Sí O sea, pues Este es la versión definitiva de FIFA, güey Se lo daría FIFA, p*** Me voy entre Gran Turismo o God of War Este, sí, el de Enric yo no siento que es peste Ay, ya vi quién es Estas son las micas deportivas, güey, para que las veas Las micas deportivas O sea, te estás metiendo en eso bien cabrón, entonces Ve, pues puro, puro hollow chido Ya tiene una deuda del tamaño de su casa No, manches, Blastoyshiny en GoPro, qué asco, sí Pero mira, yo no soy el menos, este, el menos apropiado para juzgarlo Porque me llegó esto Te llegó de volada, güey ¿Tú lo tienes, Javi? No, decidí, todavía lo puedo encontrar en 1500 Pero Sí lo siento como de No, güey, no lo hagas ya, güey No lo necesitas ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor no Porque ya son como 6, 7 años de que empezaron los Amiibo Pero al principio costaban 300 varos cada uno Me acuerdo que era 300 varos cada uno Y eran oleados O sea, llegaron con el Smash del 3DS y del Wii U Ajá, sí Y sí, o sea, la primera oleada sí fue Cerda, yo creo que es de las primeras compras que hice Yo solo con mi dinero Así como de quiero el juego de Smash Con el control, el adaptador Dos Amiibo Porque no me pude comprar la oleada completa Y todo eso con aguacate, señor Por favor En GameCube Saludos Sí se guardó el video Ajá, ya estamos grabando Ajá, ya me cachó Ya con las grabadas de sus chingaderas, güey Exacto, sí Entonces ya estamos grabando Es que tengo un pedo aquí cuando viese Bueno, nos presentamos antes de seguir hablando de eso, ¿no? Pues aquí está Seal, Seal es el que presenta esto Y bienvenidos a otro Zeno Show más en su lunes Como siempre Él es Gaby Él es David Y yo sea su servidor en este En este En este Espéralo Espéralo Sí, viene ¡Ey! Llegó, sí, llegó Muy bien, bien Con su lunes, como siempre Mario se sentía maldito de la panza Porque vivió una experiencia religiosa En el Corona Capital Sí, es el Corona Capital Qué bueno que le llovió, güey Qué bueno que le llovió, la neta Llovió un poquito, de hecho Según yo, llovió un poquito Igual estaba bocado No sé Pero quién sabe Cancelaron My Chemical Romance, güey O sea Por la pinche lluvia El fake news El fake news Cancelan, como de hecho No sé si escucharon Creo que el miércoles se cayó alguien A las vías del metro O algo Y fue impresionado el miércoles Pasó que No, no, no Es que está Cuba En la línea No recuerdo Pero pasó eso Que alguien se cayó Pero se cayó O se tiró O lo tiraron Pero a mí me salió Hoy en la mañana Esa noticia Es como Hoy Es como ¿Por qué salió hasta hoy? Si pasó el miércoles pasado Ajá Es lo que yo entiendo Porque nos quieren callar, amigos Nos quieren caer Nos quieren silenciar Sí, exacto Sí La única tormenta tan culera Como la que canceló My Chemical Romance Es la tormenta de mierda Que hay en Twitter, güey Ahorita que Porque, a ver El mosque ¿No viste, güey? Que el viernes Hubo un despido Bueno, es que hubieron marchas Hijo de perra Ya le empecé a hacer unboxing O sea, si tuvieras enterado Pasarlo ahorita aquí, güey O sea, ahorita Vamos a regresar a los amigos Pero este güey No, no, no Es que no Se le quemaban los manos Ya por abril O sea, güey Hablando acá diciendo Oigan, chicos ¿Ya vieron qué pedo Que hay un misil en Polonia Y ven y ser la tercera guerra mundial Y ese pendejo al lado ¿Ya vieron la escamita? ¿Ya vieron la escamita? ¿Qué se llama? ¿La escamita se llama? Acá está, ese es el que está ahí Ese es el que está ahí Ese es esa escamita Ese es el salmón Este... Pero sí, pues este... Se va a ir al carajo Elon Musk les mandó a todos un correo El viernes en la mañana De amigos no va a haber posada Está bien Está bien, Raza Ahí está Vamos a hablar de política Presumiendo nuestros plásticos finos Y el Yoshi El Yoshi de los Rabbids estos Eso Listo Eso Ok, bueno Ajá, lo decías Ah, bueno Pues no Que Elon Musk Este, bueno No sé si Qué tanto saben ahorita De la compra de Elon Musk A Twitter Ha sido un desvergue Ha sido un desvergue, ¿no? Que primero sí Que luego no Que después Elon Musk Se arrepintió Porque Twitter Influó sus números Porque según No tenían los usuarios suficientes Que había bots, etcétera ¿No? Ha sido Y ahora que ya lo compró Y ya es el dueño Pues empezó a amenazar De hecho Se espera un recorte de personal De 100 mil personas Ay, güey No pensé que no te iba a trabajar en Twitter Trabajan más, güey O sea, 100 mil es un cachito, güey Pero son un chingo De hecho, no solo él Sino Jeff Bezos También iba a correr a 100 mil personas Y entre ellos estaba el grupo Que se dedica a ser Alexa Entonces O sea, Alexa es una persona Es un grupo Ellas ya tienen todo el dinero Que necesitan Ya les vale Madre es quitarnos Y me imagino que Alexa Ya está empoderada Ya es autosuficiente Entonces ya le ocupa A los demás Pero sí está culero, güey Que estos Estos despidos masivos Y el punto es de que Ha habido mucho pedo Porque Pues sí lo hemos Ha tomado decisiones Controversiales Como el caso de que No sé si vieron el desverde Lo de la palomita Que ahora pagas, ¿no? Pagas para ser autorizado Lo quitaron Ese fue debut y despedida Porque empezaron a pasar Muchas tonterías Como que Dios Tiene una cuenta verificada Verificada Es que uno Nintendo tiene una cuenta verificada Y estaba Mario Enseñando el pito Y así Ajá De pronto aparentemente Videojuegos 4 Es la cuenta verificada De ser Ajá, exacto Oye, podrían haberlo hecho Sí O Xenomenoide puede ser la cuenta verificada De videojuegos 4 Tómenla Eso habría estado bueno, güey Este Pero no Bueno, de hecho Uno de los eventos más cabrones Que unos culeros Unos vatos Bueno, no unos culeros Unos héroes Personificaron a esta compañía Que vende insulina Pero la vende carísima En Estados Unidos Entonces ellos Se verificaron Como una cuenta falsa Y subieron un tweet Que decía A partir de ahora La insulina va a ser gratuita Y las acciones de la compañía Se desplomaron a la verga Cuando salió el tweet Entonces la compañía Empezó a salir No, no es cierto Seguimos siendo unos Cerdos de mierda Que cobramos Este Pero la cosa es eso De que Ajá Que tienen que hablar De sus precios Ellos no querían hablar De sus precios Y los obligaron a hablar Y los obligaron Los sacaron ahí Y bueno El pedo es de que Les hicieron un trompo Y de que subes un tweet Y de pronto Tu compañía colapsa Entonces el viernes Lo que pasó Es de que Pues amaneció con Elon Musk Despertó siendo Elon Musk Y dijo Miren En el correo decía Pues si les gusta Trabajar aquí Se la van a tener que pelar Y si algún día No les gustan mis decisiones Pues se la Se chinga No sé qué O sea El güey es como si Como si yo Fuera el líder Como si nos dieran poder Como si yo fuera un jefe O sea Me ven así todo cool Pero David me ha visto Jugando a Splatoon En cuando tengo una pizca De poder Me transformo O yo Hablando igual de Splatoon Ya vemos Visto como me pueden llevar Al límite Nuestros bonitos jugadores ¿Verdad? Salud Ah, órale Sí, cierto Se flamean O sea Se flamean Claro Pero bueno El punto nada más Para acabar con esto Es de que Pues él fue Le mandó un correo así a la gente Y la gente Su respuesta Fue que todos se salían O sea Ahí como un De chingando Pues como una huelga Podría decirlo Pero dijeron Como una renuncia Masiva de gente Que dice Ah bueno wey Si te vas a poner En ese pedo Entonces Se está estimando Espero que Igual No creo que No sé si vaya a pasar Se me ve muy cagado Que sí Pero pues vemos Como este comentario Si envejece Como la leche O como el vino Pero pues probable Que Twitter pronto Empiece a fallar Porque la gente Que lo mantiene Pues ya no están Chambeando Entonces Pues rip Al pedazo De mi Si es que es horrible Twitter también Lo gracioso ¿Qué? Twitter saca Lo peor de la gente ¿No? Porque se saca Lo peor de la gente Bueno o sea También está gacho Porque muchos artistas Tienen como su mayor Sequito en Twitter Entonces sí está culero Y al final Pues Twitter Yo creo que es De las redes sociales Con más credibilidad Cuando es una figura pública TikTok artistas Yo sigo ya No mames güey Como el verdad Han visto el TikTok O sea ¿Tú querías más Un tuit de Paquita del barrio Que un TikTok de Paquita? Pues mira A mí no me gusta Ese mundo en el que vivimos Güey Pero es que ya se nos olvidó Que en el 2019 Cuando Trump era presidente Subía un puto tuit Y de pronto El peso mexicano Se iba a la mierda Entonces No quiero vivir En este mundo Pero me lo estoy viviendo Ok Entonces este Pues sí está culero Pero vamos a ver Qué pasa La neta qué bueno Porque me caga Elon Musk Me caga la gente Que idolatría Es que también Yo no entiendo Porque sí Hubo como un pico En donde decían Elon Musk Es el millonario Más chido del planeta Solamente Porque su imagen De Twitter Era un anime Como que toda la gente Ah ya me siento Representado Por un millonario Y es como No güey Sigue siendo un millonario Es ñoño Nada más millonario El pedo yo creo Mira la razón por la que Yo creo que mucha gente Se llevó beat del país Se llevó beat del país Ah sí es cierto Ya lo hablamos en el show pasado Ya 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 Es otra vez que David Se quitaron su beat Adiós beat para David No más Sí se sintió Sí 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 le pegó No pues ¿Sabes en qué ¿Sabes en qué llegué Al cenucho hoy? En camión y metro Amigos ¿Saben cómo está el metro? Yo no lo extraño Desde que llegó La pandemia Yo así llego A tu casa güey Y cuando yo voy A tu casa Yo llego así Perdón Perdón Mira nada más Pero cuando vino Un invitado ilustre Como Como el diablo El credo del diablo Y el pendejo Ay vamos a comer Al lado de mi casa Mientras yo tengo que cruzar Toda la puta ciudad En camión güey De hecho yo no caí en cuenta Como dije Espera un momento Estamos al lado De la casa de David O sea Todos vamos al camión ¿No? Y este güey No 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 Yo aquí me quedo güey Aquí vivo Y es como de ¡Fuego! Pero tú y llegaron tarde Los viejos pedorros A pesar de que viven A la vuelta de la casa Llegaron tarde O sea El viejo pedorro Tiene excusa El que está aquí arribita Lo esperé Lo esperé Él me dijo El viejo pedorro Tiene excusa Los dos viejos pedorros Débil no me dejará mentir Llegaron bien Pinche tarde Bien pedorros llegaron Pero David me esperó David me esperó El otro viejo pedorro no El otro viejo pedorro El otro viejo pedorro Se merece que le hayan Enjaretado una gotea De algo en 45 pesos No más Amigos A la próxima ¿Cómo se llama el lugar? Yamazán ¿Qué? Yamazán Yamazán Por favor Si van a ir a Yamazán Y tienen sed Este Clarifiquen Que sea Por favor Quiero un vaso de agua Quiero un vaso de agua Sí Porque Si ustedes tienen agua Ahí Les van a dar una botella De 45 pesos No, no, no Fíjense una pinche coca Es lo que ocupan No ocupan una cerveza De 95 varos No ocupan un agua De 45 Ocupan Una coca Una coca Que la hay Sin azúcar Esto lo está viendo Ahora sí Estoy seguro De que esto lo está viendo La tía Pepsi black Y una coca Bien pinche fría Eso es lo que se ocupa Es que también Fui a una boda Con la tía Y sabes que descubrí Es que ya no lo deja Tomar coca El contexto No, ella me deja Tomar toda la coca Que quiera Siempre y cuando Venga en forma De una cuba Oh Entonces Una cuba Y vi Una cuba Y vi Pero sí Pero yo No, pues dame una Fidel Castro No, porque es una cuba Una cuba Sí Y entonces ya Nada más La pura coquita Y ya Una pibra Pinche coca con hielo Una coca con hielo Una coca Una coca en las rocas Exacto Sí, una coca en las rocas No manches Sí, no mames Pero se puede tomar Lo que sea Mientras tenga ron Tenga ron Aparentemente Así que yo Aparentemente Andas con Jack Sparrow Así es Sí, no, no, no Bueno, no Es que Saludos Ya lo he dicho O sea, yo quiero Una princesa Disney Y me tocó Una pirata del Caribe La pirata Sí El hija El hija El hija El hija La neta La neta Sí Pero Pues bueno Qué bella Nuestra ciudad Qué bello El mundo Qué bello Son tus senos De hombre Todos los senos De hombre Qué bello Es Pokémon Paldea Que no hemos comprado Ninguno de nosotros Pero Vamos a tratar De comprar No, no, no Ya lo compramos Niki Marquines Uh, tú ya lo tienes Pero lo estás disfrutando No, no, no De hecho hay un TikTok Que lo explica Que salió el viernes Pero David y yo Nosotros Somos halcones Y cazamos Somos Ofertones Ofertones Para que para empezar Bueno, nada más para traer a colación el tema Si te animas Lo puedes conseguir mucho más barato en Amazon Japón Ajá Esos amigos que tiene atrás David A ver, ahora sí ya puedes mostrarlos Este Los trajo desde Amazon Japón Así es chicos Él los compró desde su casa Le llegaron dos días desde Japón Seguro más barato que a ustedes Y no tuvo que andársela chupando A ningún empleado de Game Planet Empezamos alabando a Game Planet Y ahorita ya le estamos tirando a Game Planet No, no, no Es que insisto El pedo no es el corporativo de Game Planet De hecho Game Planet tiene buenos precios Y en el buen fin trae unas buenas ofertas Adiós No, no, no No son los empleados de Game Planet Porque ellos son los que siempre has empezado todo Cuando fue lo de los códigos de descarga de legendarios Que te daban un cartoncito con un código Para que te dieran pokés legendarios en escudo y espada Sí Y el pedo es que vas Y los culeros Bueno, los Vas a todas las sucursales Además de que avisan con un pinche mensaje así como de Ah, buenos días, un piolín Ah, por cierto Hoy regalamos cosas de Pokémon Y es como No mames, avisen Ya llegas a las tiendas y ninguna tienda trae Y todos dicen Se acaba de ir el último Se acaba de ir el último O luego Alcanza la vez Donde yo estaba Me dijeron No, es que los vamos a dar hasta el buen fin Y luego llegaban los que ya se acabaron Entonces, metiéndome a Twitter Ahí sí sabía de algo Ok El Twitter es la plataforma para quejarse por excelencia Para quejarse No, es para la gente quejombrosa Lo chido es de que la gente está diciendo Oye, ¿sabes qué? En este lugar me dicen que no los van a dar O que es con la compra de un producto y todo eso Y los del community manager A ver, dime dónde, güey Enseñale este tweet Y dile que chinga a su madre Que te dé tu código Entonces, la neta Se ve que el corporativo Si quiere dar Oye, sencillo, eh Bien cabrón Pero lo que es Porque hicimos un TikTok Que nos respondió GamePlanet Y sí nos dijo que No, pues es que el pedo Era que Los empleados son los que se los quedan, güey Porque lo están vendiendo 200 varos Un cartón que era gratis, güey Entonces, pues También es el fanático de Pokémon Que lo que te decía Yo en el Mercado Libre llegué a ver El código quedaba gratis GamePlanet Nada más por irte a parar a GamePlanet Ni siquiera tenías que comprobar Que tenías el juego Ni la consola Ni haber comprado una No, llegabas y ¿Eso pasó todo el viernes pasado? No, no, no Eso pasó ya hace mucho tiempo Ah, ok, ya hace tiempo Pero lo han replicado ahora Con los Amiibos estos De esta oleada Que acaban de salir en esta semana Entre esta y la anterior Que es como de Ah, ya soltaron Pero cada sucursal trae dos de cada uno Y es como de No, no, no Neta trajiste nada más 50 Amiibos de Splatoon 3 Para toda una república mexicana Para toda la... Sí, exacto O sea, todos llegan y dicen Nada más tengo dos Y por ejemplo ahí El que trae David Es que la escasez la crean Los mismos de GamePlanet Exacto Porque no hay Y ellos son los principales proveedores Y el pedo es de que por ejemplo O sea O sea Llegan cinco Me aparto tres Dejo dos para vender Exacto Ajá Y ellos se los venden a sí mismos Entonces no se esperan Ese día se los Y yo solito se los compran Oye mamá Mañana ve a mi chamba Cómprame unos Amiibos Y ya en la casa Te los pago Es como dejar al ratón Repartiendo queso O sea Este cabrón Para que Contratan frikis Para vender cosas frikis O sea No creen que ahí va a haber algo raro Ahí va a pasar algo raro Con los códigos No y luego por ejemplo O sea Lo que me cagaba Era de que ves los grupos así Y dice No pues es que yo fui Yo era cuatro de este güey Y el insistiéndole Dijo bueno Te lo vendo así como por debajo Y es como de güey Qué pedo O sea Puedes venderlo o no O sea Es un desmadre Es un desmadre todo incómodo Y personalmente Yo por eso dije Ya estoy cansado De andar comprando En pre-venta O sea Yo nada más quiero ir Y adquirir el producto No quiero rogarle un güey Pero siempre llega el punto En el que no puedes O sea Tú querías la edición De colección de Xenoblade 3 Y no te quedó otra más Y es que es el otro problema Exacto Es que el problema De comprar esas ediciones Es que el otro lado Donde tú compras Las cosas digitales Hay bots Comprando las ofertas digitales Y no te dejan En chance de comprar Como humano De verdad Algo que quieres Pues este Nintendo Que quería hacer eso Ese pedo De vender esa edición Y que ya lo platicamos Entonces nada más Recordatorio rápido De este De que lo hicieron En su página de internet Nintendo es un bebé Con ese tipo de ventas Los bots Ahí dijeron Uy Va a ser como Robarle su dulce A un bebé Claro güey O sea Porque chingados De pronto Aquí en México Era imposible Bueno Pero a pesar Si eras latino Valiste madre Pero aparte de todo En Japón La gente Bueno El cabrón Que me vendió El Xenoblade Tenía 50 Xenoblade De ediciones especiales Me sé Ese chisme ya completo Javi En Japón Hicieron la misma mamada Pero allá la gente Se puso Turbo tóxica Porque pues allá El tema de videojuegos Y cosas Son parte Como del Del cotidiano No es como de Ah es un coso De los ñoños No porque allá Los ñoños Probablemente son todos Es como si insultaran A los taquitos Y fue como de No como que no Me van a soltar Mis ediciones Entonces Nintendo Dijo ok Voy a soltar Ediciones especiales Extras Que no van a traer El juego Porque ya sé Que muchos Ya lo compraron Y no sé Si esa es una De las ediciones Que tiene Javi Que es como de Ya no va a traer El juego Va a traer la caja Y la caja metálica Pero ya no trae El cartucho Porque ya sé Que muchos de ustedes Ya compraron el juego O sea no es que Te están vendiendo Una edición especial Que no trae O sea te están vendiendo La caja El japonés la abrió No te están Te está diciendo Ya compraste un cacho De la edición especial Te voy a vender El otro cacho Que me estás pidiendo Es que lo que pasó Seal es que yo La edición que compré Venía con O sea el vato decía Este no incluye El juego El cartucho Entonces mi hipótesis Inicial era que el wey Compraba las ediciones especiales Las abría con un cuidado Prestino Y le sacaba el cartucho Entonces vendía El cartucho aparte Como usado Y vendía la edición especial Cara Entonces ya le ganeaba Mucho más Esa era mi teoría Pero lo que dice David Me hace un poco más de sentido Porque os decía O este wey es el wey El cabrón más chingón empacando O Porque todo estaba Como demasiado bien Todo sellado Todo sellado Entonces todo estaba Casi sellado O sea Puede ser El único exterior Es el que viene Como el plástico Donde viene la edición Todo lo demás No tiene más plásticos Entonces Como que si lo dije No mamá O sea este wey Este wey es muy cuidadoso O que pedo Pero lo que dice David Tiene más sentido Como de Si eso pasó La verdad Se me hace chido O sea Comprarte un juego Que no tenía el juego Pero porque así lo vendí Nintendo en Japón Es como de Ok Ya les voy a vender La edición especial Que me quieren matar Porque no les vendí La edición especial Es un steelbook Y un libro de arte Metía en una caja bonita Eso era lo que El briki japonés Quería Exigía Y el juego Ajá No el juego Bueno El juego lo traía Originalmente sí Mucha gente ya no alcanzó Y empezó a comprar Xenoblades Y es como de Es que si queremos La edición especial Y es como de Híjole Es que creo que si Todas las compraron Los revendedores No pues vamos a soltar Ediciones especiales Ya sin el juego Para que la gente No tenga que volver A comprar el juego Y no hubiera sido Más fácil decir Te estoy vendiendo El libro de arte Con una cajita Conmemorativa O sea En vez de Si estoy vendiendo El juego Otra vez Yo creo que ya tenía La edición especial Sin juego Ajá Sí está raro Pero es que O sea La idea principal Es de Si tú ya te compraste El juego Te doy la opción De tener la edición especial Exacto Aquí está tu jueguito Pero Podrías meterle En una caja Más bonita Y con el libro de arte ¿Qué es lo que hacen? O sea También Por ejemplo Yo Consumí Bueno Mi hermano Porque él tiene Todas las conexiones De todas las ediciones Especial Justo pues ahí Tener las tres cajitas Porque son simétricas Todo eso Que son perfectas Como de Ok Se ve Se ve finón Pero pues Pues bueno Así estuvo ese desmadre Este Y pues ve Que le llegaron A David Pues bueno Esas te llegaron Desde el viernes ¿No? ¿El Amiibo? Los Amiibos Hoy No sé qué día te llegaron Hoy El viernes Por eso Hoy es lunes Por eso Sí, exacto Ah, el viernes Llegaron el viernes El viernes Sí O sea, está bien chido Güey Porque en teoría Hoy es cuando deberían de salir Y a él se lo enviaron Desde antes O sea Le llegaron perfecto Y para todo Y para todo amigos Yo he comprado un montón En Amazon Japón Y no necesitas Ni saber Japón Ni japonés Ni suscribirte Necesitas Lo único es este Medio Medio malabarearle Al inglés Meter tu pinche Tarjeta de crédito ahí Y te mandan Y O tener un Javi Y un David Que te hagan el paro Claro, claro Yo veces que sí le ayudo A David Pero la verdad es que no Un Google traductor La verdad No, ni siquiera traductor Porque en la misma página De Amazon Japón Tiene una pestañita Que dice Que la quieres la página En inglés Y ahí es donde te pones Y te la cambia A darle Y Javi ¿Qué? Esto es peligroso Esto es peligroso O sea, pero pues te digo O sea, de hecho Justo Más o menos El miércoles Jueves Me va a llegar Mi Pokémon Que compré Porque Pero y la escritura Es ridículamente Más barato Te lo está mandando Japón Te lo está mandando Por DHL Este Global No sé qué Premium Y Godzilla Y con regalitos Extras O sea que hay Un pinche Un pinche Una carta Y Amazon Una carta De Niantic Diciendo Bien hecho Ajá No, y Game Planet Dice Lo vas a querer 1500 Con nada Abierto ya No, pero bueno De hecho Bueno, en defensa Game Planet Si está regalando Cartas de Pokémon No es tan chida Como la que vamos a recibir Porque la Esa es de Promocional de preventa Y este Game Planet Está dando de Pokémon Go O sea, tienen Hollows Que ya vi La otra vez Vi el chavo Tienen como un bonche De cartas De que si compras algo De Pokémon Te regalan una carta Así obtuve Mi Type Lotion De Hisui Pero O sea, y está chido O sea, pero Una carta chida O es una carta al azar No, es una carta chida O sea, son Hollows Promocionales Así se les llama Déjame ver Si aquí tengo el que me dieron Me dieron a mí Y abrían tanto Que se le reflejan A Javi en la cara Está tan Hollow Está tan Hollow Ok, ok Y el punto es de que O sea, sí está chido Pero pues al final El precio en Amazon O Game Planet De escudo De, perdón Escarlata y Violeta Es de 1400 pesos Sí En base Pero a David y a mí Nos costó 960 pesos Importado Ya con envío Madre, qué pedo ¿Por qué? Porque el yen Está devaluado Haz de cuenta Cuando David y yo Fuimos hace dos años 100 yenes Era un dólar Ahorita 140 yenes Es un dólar O sea, está devaluadísimo O sea, qué mal pedo Porque a los japoneses Le está yendo del ano Pero para nosotros Y nosotros estamos saqueando Sí, no, no O sea, nosotros vemos No mames Es que está Ahorita yo estaba haciendo cuentas Me sale más barato importar Desde Japón El OLED Un OLED Que comprarme el Ono Acá Edición de Pokémon Nuevo ¡Pum! Órale, sí, ya O sea, eso está chido Pero LED, entonces, ya Fácilmente, Javi con el OLED Posiblemente Pero lo que pasa es que La gran despeja De todo el asunto Es de que Ahí ya no hay meses sin intereses Entonces, ya Como adulto responsable Sí O sea, sí Ok O sea, sí Si tienes el varo Así Pero pues O sea El dinero se está quemando en las manos Es tu oportunidad, amigos Ya saben lo que eligieron Vayan a la página Esa Pónganla en inglés Y listo O sea, se aprovechen Porque la verdad son buenos deals Y pues yo creo que Aquí en Japón Quítenle su plástico Que tiene Luego está en Copics Hay buenas ofertas Ajá, o sea Pero llegarán bien No manches Es que neta Llega hermoso La caja Yo he pedido de todo Y nada me ha llegado Aplastado Porque es líquido Al fin y al cabo es líquido No sé qué tal Ah, sí, claro Pero es líquido Yo digo que El plástico El plástico O sea que el plástico Llega sin pedos Pero ya cosas líquidas ¿Quién sabe? Cuando las destapes He visto más drama En Amazon México Que dicen Ah, yo pedí mi amigo Y me lo mandaron en un sobre Y se aplastó todo Pobres a los que coleccionan Encaja A mí me vale Sí Tinto que se los abre Ajá, sí, sí Pero bueno Pues la verdad es que sí Yo lo recomiendo No, pues sí Pokémon está barato O sea, 900 baros O sea Y un aviso con todo O sea, yo te puedo hacer Si te animas La verdad es que Lo mejor sea que nos dijeras A nosotros Para que Y lo peor es que Lo peor es que Si tenga 900 baros Ahí que digo Ah, la verdad Ahí está Tú nada más piensa El tiempo apremia El tiempo apremia Y además Acepta lo quieres Entrar el juego Andar en moto Con nosotros Pero es que Lo quería digital Vale, verga Lo quería digital Este es el peor ¿Sabes cuál es el peor? Que digital no va a estar En oferta Hasta como dentro De dos años No, nunca va a estar En oferta Esa madre Nunca ha estado en oferta Lo sé Por eso Pero por ejemplo Ahorita que cartucho tienes Ah, Smash, olvídalo Smash Es que Smash ya vive ahí Es que Smash ya hizo costra Él ya no se quita Ya hizo costra Pero podría Podría quitar Smash Pero es que el problema Es que digo Estoy Digo Este Hablando ya de juegos Este Yo juego Pokémon Unite Me aburro Me paso Smash Me aburro Me paso Pokémon Unite De nuevo Entonces Es muy cómodo Estar switchándome Entonces aquí sería como Mira, así como Este bien Cómprate el OLED Y que Pokémon viva ahí Ay, cómprate Que Pokémon viva ahí Lo que sea Me sobran 900 varos Lo que David escuchó Como que quiero comprarme Un OLED Un Steam Deck Y un Playstation 5 Pero para ayer Para ayer O sea, estaría rico Que ya viviera el Pokémon Ahí dentro Por eso Y nada más Es más llegar A ocupar un cuarto De la casa Pero El futuro La Switch OLED Va a tener Dos o tres ranuras Para tener ahí Cartuchos video Mira, veremos Qué pasa Veremos qué pasa A ver si al final Los 900 varos Dicen Güey 900 varos Te va a costar Porque está en 1399 Pesos mexicanos En digital 1399 Y también en físico Entienda Eso es mínimo Lo que me da Como así Digo Ah bueno Está en físico Está igual O sea Pero en 900 varos Híjole Pero Está cambiado De cartuchito Cada rato Eso sí También lo positivo Es que si te llegara A cagar el juego Lo puedes vender Eso sí Eso sí Ese es otro Eso sí lo podría Y los juegos de Pokémon Güey Envejecen como el vino Güey O sea Espérate que deje De existir el Switch Y vas a tener Oro puro en cartuchos Exacto Pues no lo sé Pues sí Podría ser Lo pensaré Lo pensaré Ahí vamos a ver A ver qué pasa Porque bueno ¿Qué más trae? ¿No más trae el puro juego? No 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 Ah sí La versión sería El puro juego ahí Ah ok Todo porque El otro era promo De preventa Que de hecho David y yo Alcanzamos como Así lo compramos Y al día siguiente Ya no lo vamos ¿Y qué le van a dar a ustedes Por ser viejos pedorros? La cartita La cartita promocional Que es este Con los iniciales De Pero japonesa Ajá Sí está en japonés Pero Igual es Pero sirve igual ¿No? Sirve igual O sea Si la quisieras usar Para jugar Pero no güey No sabemos jugar Sí exacto O sea Javi no está En ese vicio Javi no está Conexionando pendejadas No está jugando Realmente Ajá El otro día Estaba viendo un tiktok De alguien que sí Estaba enseñando Cómo jugar Me abrumó De cómo hacer un deck Para ganar con puros Durant La hormiguita de metal Sí Es que también ya hay gente Es que también hay gente cerda Ya como en Yu-Gi-Oh También ya hay mucha Sí güey No 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 Lo único que tal vez No sé Qué tan bueno o malo sea Hay que jugar Pokémon cartitas Como lo juega el Mad Hunter Bueno güey Ándale De que se compran sobres Y el que tenga las más chidas gana Sí exacto Mira De hecho se supone Que el de McDonald's Mira su carta de Hogwarts No Es el de McDonald's Este Trae un minijuego Para que supuestamente Puedes jugar solo con un Con tres Con las cartas que vienen En el sobrecito Entonces podemos jugar ese Ah está ese Ah está bien Próximamente ese No viene jugando esa madre Hay que aprender a jugar También lo bueno es que Según yo tengo entendido O sea si el güey De que dice David Ya me imagino O sea para poder jugar Con solo Durant Me imagino que sí Debe estar Ese güey no se baña 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 Ese güey ya no se baña Según tengo entendido De los juegos de cartas Así Pokémon es de los más sencillos Entonces también Por eso me trae más que Y lo que yo decía Antes era que Lo único que no me gusta Y que al mismo tal vez Tiempo lo haga más fácil Es que hay mucho de suerte Porque es tía una moneda Y al fin y al cabo Es tu suerte O sea pero la gente Que tiene una suerte pedorra También es como híjole No y es que también Esos juegos de azar Son lo que prenden A muchas personas Es como de Ay es que es de azar Mmm que rico No sé A mí no me gustan tanto Las cosas de azar Es que tengo mala suerte Casi nunca me ganó nada Es como Hace poco estuve viendo Que en un torneo De Pokémon Hubo como Un vato Que para ganar Solo le quedaba un Garchomp Ok Pero para poder ganar Esa partida Porque el otro wey Tiene como tres Pokémon Bien cabrones Él tenía que Hacer creo que Tenía que hacer Cuatro terremotos Críticos Seguidos Y los logró Y dice No vamos La probabilidad De que este wey Haya hecho eso Es Y aparte creo que Estaba esquivando Todos los ataques Que le mandaban Y era como ¿Qué fue? El mejor Yo creo que ya Nuestro react El episodio de Pokémon Es el próximo Porque ya Todos vamos a estar Un poquito más jugados Vamos a tener Nuestras primeras impresiones Porque aquí Yo tengo Otras primeras impresiones Aquí hay algo más Que hay que hacer Un review Que es que Ya salieron Los nominados De A los Oscars Los Mejor Mejor David De los Game Y del CGS Los mejores del CGS Los mejores stands El mejor stand De galletas Del Electronic Game Show Exacto Número uno Este Sponge Guri Guri Rame Exacto Número dos Bacardi Porque daban gomitas No daban alcohol Daban gomitas Sí Sí De hecho Sí O sea Te daban un pinche Escupitajo Ahí De bacacho Sí Así se pasaron Delante A Bacardi No más Te mamaste Bacardi La neta Te viste bien Pinche La neta Un vaso Un vaso De dinero Como para que mínimo Un cuartito Nada te hubiera costado Un cuartito Están bien baratos Tus pomos Sí O sea No A ver Es que no No es etiqueta verde O sí O algo así Para que digas Ok Un poquito Porque pues es caro No No Tú eres Un bacacho O sea No Es un escupitajo De bacacho Ahí con Para el otro No te van a invitar Y van a invitar A New Mix Exacto Sí A mínimo New Mix Seguro me hubiera dado Una lata entera Ajá New Mix Un forloco Un forloco Bueno Hablando de pistear Game Awards Que ya sabemos Que es tradición Y hasta donde yo sé ¿Cuándo cae? Este año Es en 20 días Ajá No Como en mediados de diciembre No Pues eso es en 20 días Es como el día de la guadalupana ¿No? Por ahí Ahí es donde Mario Hacía lo suyo Es que ahorita Yo creo que cae por ahí Por el de la Porque me acuerdo Que cuando hicimos Los Game Awards Con B.A.Zone Cuando era Bueno Sigue siendo B.A.Zone Pero con la alineación Que tenían antes Este Hicimos un streaming Con pantalla verde Y todo O sea Y me acuerdo Que ese día Teníamos que tener cuidado De cómo transportarnos Porque iba a estar La peregrinación O sea Creo que Entonces creo que Es un día antes De la De la Hijo de su madre Ya tengo el día Este El jueves 8 de diciembre 8 de diciembre 8 de diciembre En dos semanas Más o menos No, tres No, andame tres No manches Yo voy a andar en Huasca Este Y voy a andar en Huasca Huasca En Huasca En Huasca En Huasca En Huasca Bueno, pues ya no Vas a trabajar Exacto Este Pero bueno Y si puedes ¿Por qué te vas a Huasca? O es secreto Me voy a ir a vivir allá ¿Ya? Ya me voy a mudar Me voy a mudar Santa Cachucha Me encontré trabajo En el Museo del Duende El Museo del Duende Dicen que está chido Sí, güey No mames Esto es como Carlos ¿Qué compaste ahí? Bueno, nada más Pequeño clip Ahí nació el parte Disculpa Disculpa a todos los que Están viendo esto Por los Game Awards Pero esto es más relevante Definitivamente Este, Carlos Name No sé si se acuerdan El güey que tenía Un Instagram Con cosas raras Pasó de lo que yo Antes consideraba Como Era un güey No mames No lo ubican Es un güey Que subía como De que le pasaban Cosas en su casa Era como de miedo Su Instagram Y en historias Tenía una buena narrativa Haz de cuenta Que era como Ver una película En tiempo real De que no mames Hoy se metió Alguien a mi casa Y de pronto Aparecen cosas raras Estaba chido O sea, sabes que no es cierto Pero Creo que ya sé cuál es Creo que ya sé cuál es El güey pasó De algo que yo respetaba Como no mames Qué buena manera De usar el medio De Instagram Para hacer esto Y ahorita Ando subiendo Puro contenido De ayer me compré Un duende O sea, se volvió El vato del duende Que llamaba la escuela Ayer me compré Un duende Cómo alimentar A tu duende Los duendes Hacen esto Y no mames Y luego fue al cementerio Abandonada a su duende Y es como de Cringe A ver si regresaba Solo O algo así Exacto Y no Que según en ese cementerio Ya no regresan Que se quedan ahí Imagínate Qué culero Y así Ya no regresan Porque pues otro güey Se lo lleva No mames Ay, los dejan abandonados Imagínate Enterrar a tu muertito Y todo lleno de Puros matos mecos Güey Con sus duendes Exacto O sea, tu difunto Deja de estar revolcando En su pinche tumba Decir Ay, no mames ¿Por qué vienen Estos vatos necos Arriba de mí? Que falta de seriedad Igual que pues la de los Game Awards Falta de seriedad Y profesionalidad Chicos, cómo quieren que Cómo quieren que hagamos esto Podemos ir Eh, yo Mira, la neta Hay 31 categorías No creo No sé cómo David No sé cómo David Cómo lo quiera hacer Creo que está Sencillo, ¿no? Nada más vamos viendo Que Pues sí Categoría por categoría Vemos que nos gusta más 31 Pues en chinguizas Nada más así O sea, no decirlo De esas 31 Hay unas que son de influencers O sea, o sea O sea, por eso Nos saltamos las pedorras O sea, las importantes Son los juegos Yo aquí lo tengo Este Ya de una manera Como más sencilla Ok, va Y amigos Les invitamos Que se metan a la página De Game Awards Y voten Por sus cosas Y digan que Xenomenoide los mandó Por ejemplo Si usan el código Xenomenoide Les Dicen AOC Entonces miren La primera categoría Irrelevante Es el mejor evento De eSports ¿Nos importa para que lo chequemos? Pues depende Pues nada más ¿Cuáles son? ¿Qué hubo? Ajá, ¿qué hubo? O sea, es que depende ¿Qué hubo? Evo 2022 League of Legends World Championship PGL Major Antwerp Mid-Season Invitational Y Valorant Champion Que se note Que ya no está Blizzard Y antes era el rey Y es que mira Es que yo creo que Son relevantes Porque si algo Nos dejó claro Esas madres son relevantes Pero nosotros No somos el Public Sí, exacto Bueno, se lo está Tento de serlo Cuando ya Ocupa el lugar De Mamita's Club En el torneo De Unite Es que no Pero por ejemplo El de Pokémon no está Y ahí es donde Si estuvieron Yo no sé ¿Podríamos considerar Pokémon Es que Unite Todavía le faltan Algunas cosas Que ya están puliendo Yo creo que En unos dos años Tal vez ya se vuelva O sea, yo creo que entra En dos años Solo tú vas a seguir jugando Unite Exacto Y ya vamos a entrar Y va a ganarse Como mención honorífica Evo 2022 Fue el primer Evo Donde no dejaron Entrar Smash A competir Porque Como Evo Lo compró Sony Ajá Lo compró Sony Y ya no quería Y Nintendo Ah, pero ahí Nintendo Fue el que se salió O sea Sí, o sea PlayStation no Dijo Lo voy a comprar, güey ¿Quieres estar en la fiesta? Dijo Nintendo Pues no Pues no quiero Si es tuyo No quiero Así a cabo A mí me va a elevar Verga La escena competitiva Y todo Exacto Más Más razón me diste Para que valiera verga Dice Sí, pues bueno Esos son los mejores Esports events Ok Duren Está bien O sea Para la gente que le gusta Me voy por League of Legends Nada más Porque me gustó su serie Exacto Sí ¿Qué más hubo también? O sea ¿Qué? Valorante A ver Otra vez Ahí van otra vez A ver Es Evo 2022 Sí Pues yo creo que Evo Porque Evo Tekken Ya A la verga Evo Sí, mejor Lo cambio Lo cambio Tekken Ok Luego algún día Tekken 8 Ya viene Luego el mejor coach De esports Verga Es una pendejada Si no nos saltamos El mejor equipo De esports Este No, ninguno de esos Está Loud LA Thieves Gen G Face Man Y Dark Zero Esports Duren Pues no, ¿verdad? Dark Zero Esports Ya, la verga Porque Duren El Dark Zero Ok, Dark Zero gana Eh, mejor atleta De esports Ronaldo ¿Me caleo? No, ninguno Todos son de LOL Hay dos de LOL Uno de Valorant Es que Yo creo que Es que LOL Y Valorant Son algo Pero el pie es que Nosotros estamos Bien Y nunca Nunca nos van a ver ahí Ni por curiosidad Esos son los No, no, porque Valorant Si es mucho De jugar en equipo O sea, también Valorant Mucho de jugar en equipo No, es que son juegos Que requieren Que nos sentemos Cuatro horas diarias A farmear Sí, esa es chamba Sí ¿Qué quieren, amigos? ¿En el show? ¿O un equipo de Xenomeno Y de competitivo? Y aparte pedorro Porque Porque Javi ¿Cómo se llama? Le da Le da Algo Sí Bueno, luego es De siguiente categoría Mejor juego de esports Y ahora sí Ya podemos Igual no sabemos nada Nuestra opinión vale madres Pero pues Conocemos los nombres Exacto Counter-Strike Global Offensive Sí El CSGO Dota 2 Dota League of Legends Rocket League Y Valorant Ok Me sorprende que Rocket League Sea algo, eh Que regresara Realmente Bueno, lo revivió Epic Sí Sí Yo creo que ahí le voy a dar mi voto a A League of Legends Yo le digo más Que me gustó su serie, ¿sabes? Sí Rocket League Porque me gusta el juego Sí El de fucho de carrito Ajá Uf Me encanta esta categoría Ajá La siguiente categoría es Juego más Anticipado Uf, de la celda Cuando nace De ocho meses En vez de nueve Final Fantasy XVI Ok Resident Legacy Metroid 4 Metroid Prime 4 Resident Evil 4 Starfield Ah, podría ser Zelda Tears of the Kingdom Híjole Bueno, ahí yo creo que se van a ir por Zelda Ustedes yo me iría por este Yo me iría por el Starfield Yo creo O el de El primero No me acuerdo Como cuál dijiste Final Fantasy XVI Lo cagado Aquí Y díganme si no Ajá Creo que el año pasado También estuvo O sea, me llama la atención O sea, no lo creo que no Quiero jugarlo Pero, o sea Me gusta Que he escuchado Varias personas Del medio de Star Wars Y de Bueno, más que nada Ha sido de Playstation Hablando Que al parecer Si están representando Bien A Hogwarts O sea Los que ahora El fandom de Star Wars No, digo De Hogwarts O sea De Harry Potter Harry Potter Bueno, de Harry Potter Harry, vale espacio De Star Wars Exacto No, o sea Este, sí El universo de Harry Potter O sea O sea El mundo Es que me refería al mundo de Hogwarts Porque es como Es muy amplio O sea Simplemente la casa es muy amplia Hubo una Entonces Están enfocando en eso En Play 2 Donde sí te dejaban recorrer Un poco más Lugares Icónicos de Hogwarts Ese juego fue un bombazo Por eso O sea No era un buen juego Pero O sea Estaban los modelos 3D de lugares Y eso Ya Con eso se vendía el juego Y el hecho de que Se basen tanto en eso Yo creo que Sí Imaginarse Que sea un Pues va a ser como Online Es un simulador Ajá Es un simulador de casas O sea Estar ahí Pero Eso está Dicen que está chido Sí tiene su trama Y todo Se ve interesante Y Pues me imagino que va a ser Como una especie de Este ¿Cómo se llama? Genshin Impact Pero de No No Según yo sí tengo Si es como Si hay una campaña Y todo O sea Ajá Yo creo que lo veo más como Un Un RPG Ajá Sí Como un ¿Cómo se llama? El de Sega El Star Online No Fantasy Star Online Fantasy Star Online Ajá No pero no están en línea Según de Ajá Según yo sí es En línea Sí Este va a ser en línea Pero creo que también va a ser como Va a tener como su campaña Y aparte vas a poder jugar O sea es como O como Grand Theft Auto Ajá Como Grand Theft Auto Que tiene su propiedad Que todo es todo un sandbox Ahí de Hogwarts Y tiene su elemento online Pero Lo bueno O sea se ve interesante O sea No creo jugarlo Pero se ve interesante Yo creo que la gente fan de Harry Potter Yo creo que muchos van a decir A huevo Ya por fin Tengo un juego que sí me va a gustar jugar Sí porque después de Animales Fantásticos Y como encontrarlos Necesitan una victoria Esos güeyes Exacto Sí Sí Están pateados Necesitan una victoria Sí Tires of Kingdom O sea es que ya lleva como 6 años seguidos Este pinche juego ahí Ese juego lleva ahí en esa categoría Pero yo creo que ahora sí se lo gana Porque ahora sí ya sale Bueno no sé Ya dijeron que sale en mayo Pero no sé Starfield también está Es un tipo que les enseñaron Que van en el espacio Y que vas explorando Y esas cosas Yo creo que no lo gana este año Porque todavía siento Que le falta desarrollo Yo creo que va a ser de los juegos De la mitad de la vida De esta generación Que va a ser un juegazo Pero que le falta mucho Como para ser relevante O sea de No mames ya vieron Es que ya viene Es que sí ¿no? O sea es que Es que no es una categoría muy pendeja ¿no? Porque ¿Por qué le vas a dar un premio A alguien que todavía no ha demostrado Algo que no sale Y que todavía no ha demostrado La categoría literal es La categoría del juego Que está levantando más hype Sí Exacto Es como ¿Por qué están más hypeados? Deben decir O sea es como Si los Oscars llegaran Wey ¿Quién está esperando? Avatar Avatar Exacto He llevado a James Cameron Todos los años ¿Quién está esperando La nueva trilogía de Star Wars? Esta categoría sí es muy Nada más es por dar premios A lo wey Este premio habla mucho De De ¿Qué tipo de evento es? Me parece que el año pasado Se lo ganó God of War Sí O sea pero mínimo Si estaba O sea había Sabías que iba a salir O sea Había dos que no sabes Exactamente cuándo van a salir No pues te digo Breed of the Wild Lleva nominado Como tres años Wey Pero es el primer año Que está nominado Con su nombre real No como Breed of the Wild Sequel Es una Madre wey Ese premio es una pendejada Una pendejada Bien grande Uf Este aquí es donde Empieza a doler Me la coma Mejor adaptación De Uf Primero Bueno voy a ir de abajo Para arriba Primero Uncharted Con Tom Holland Segundo Sonic the Hedgehog 2 Con Luisito Comunica Tercero Cuphead The Cuphead Show Tres Cyberpunk Edge Runners Y Primer lugar Arcane League of Legends Primer lugar Es ahí donde vienen Así Híjole Bueno esos son los nominados Está cabrón O sea Mira para empezar No sé quién Definitivamente Uncharted Es que mira O sea Mira yo como lo veo Es Cuphead De plano no O sea La vi O sea Estuvo Está bonita la iniciativa Pero no está chida Y yo creo que Uncharted Y Sonic Están iguales O sea Están divertidas Pero no creo que sean Relevante O sea O sea No No me incitan a querer jugar Tal vez los videojuegos Es como me la pasé chido Seamos sinceros Este es el premio Quiero premiar Arcane Y a Cyberpunk Pero necesito hacer una categoría al respecto Y definitivamente No voy a poner Y que también está empezando a hacer algo El tema de las adaptaciones de videojuegos Claro O sea Yo creo que Cyberpunk y Arcane Lo hicieron muy bien O sea Más cosas así Yo creo que estaría chido Y ya dijeron que se viene serie de Gears Bueno se va a venir la serie de Last of Us ¿Por qué no estuvo The Witcher? Es que no estaba la categoría La categoría es nueva O sea Nació Híjole Es que Ahí yo siento que debían meter The Witcher O nada Nada Por mencionarlo Porque pues sí Ajá Pero el año que viene Viene The Last of Us La película de Mario Este No sé si alguna otra cosa de Resident Evil Pero de que está viendo cosas La temporada de The Witcher Va a salir A lo mejor ahora sí la meta Ah tal vez Que ya sabemos que obviamente La va a ganar de las dos O sea No hay Creo que no hay por qué Armarlo Porque la verdad Es que se vio Max O sea Aquí hay que recordar Que no es tanto la calidad del juego Perse Como la calidad de los estudios Porque Arcane La neta El estudio fue una sorpresa Pero qué chingonería hicieron Y obviamente En el caso de Cyberpunk Estudio Trigger Se ultrariparon Pero o sea Me gusta que exista esta adaptación Porque por ejemplo Hay por ejemplo Castlevania Que David no la ha visto Pero yo Vi la primera temporada Y es muy buena Ajá O sea es muy buena Castlevania Este The Witcher Está padre que estas adaptaciones No solo empiecen a tener calidad Sino que hay como motivantes Para Para estarlas sacando Y bueno No mames O sea después de que Cyberpunk Independientemente de si gana o no Salvó el juego Y salvó a City Project Red La verdad es Bueno Al final Al final lo hicieron bien Híjole Es que mira Ya Bueno así Para mejor así Ya el día mejor Me explayo el día El día de los De los Game Awards Voy a votar por Arcane Pero la neta Por muy poquito Cyberpunk También se me dice ganar O sea Si no estuviera Arcane Ganaba Cyberpunk Pero es Arcane Y Arcane es mejor Me gusta cuando los premios son así Yo voto por Cyberpunk Porque tengo una relación De amor insana Con el estudio Trigger Nada más por eso Pero están así Están así Es que es muy difícil Están muy difícil Yo en modo de ver Las dos están igual Yo creo que la historia En Cyberpunk Me gusta más Pero Visualmente La animación La animación La animación De Arcane También me llevó a otro nivel Y luego tienen escenas Y el acabado O sea realmente Es que fíjate Es que yo siento Que fue más difícil Hacer Arcane En cuanto a Artísticamente hablando Una segunda temporada Pero como dentro de cuatro años Sí porque Arcane Siento que artísticamente Es más compleja Que Cyberpunk Es un anime Voy a tirar el miedo Mientras sigan Ah bueno sí Ok ok Porque es un anime En hecho y regla O sea se ve el anime Está bien animada Pero es un anime Al fin y al cabo Y se ve Y Arcane Es una película O sea Cada capítulo Es una película Trabajada a mano O sea se puede decir Exacto Y ahí es difícil Y yo creo que Y es que la historia Para mí siento que está Al mismo nivel O sea A veces siento que Sí me gustaba más Cyberpunk Pero para mí Le faltó más carnita Estaba muy bien la historia Pero A veces Me friqueo un poquito El salto de ver A David Flaquito A David Cuando lo ves Ah no mames O sea mínimo Pásame una escena Donde le están implantando Estas madres Para que diga Ah no mames Va a estar mamada Es como Me quedé como Wey ya pasó mucho tiempo No pasó mucho Qué pedo Sí Exacto Pero siento que a mí Me faltó un poquito Más de carnita O sea me enamoré De los personajes Pero siento que Me hubieran dado Unos dos capítulos más Bueno es que Arquídeos de Carro Duran una hora No duran tanto Pero sí O sea Pero te la trabajan más O sea Y si puede Se siente que es una historia más Pues una historia más Más sólida O sea yo lo siento Como una historia más sólida Sí o sea Yo creo que ambos Tienen como sus propios mensajes En cómo los llevan Este Pero yo creo que Ahí el punto de O sea sí Trigger Yo creo que este es la mejor Yo creo que es el mejor anime Que ha hecho Trigger Así de plano Pero porque la historia No es suya No pudieron meter a alguien No pero aún así Me gustan las historias De Trigger Es que también La historia Es que también Ambos tenían Algo muy difícil Es un mundo muy grande Cómo resume Es un mundo tan grande En una historia Cuéntame el mundo En una historia Hasta cabrón también Sí Y logran llevar Sus respectivas ciudades Tanto Pee Como este Como Night City Los llevan a la vida Están en competencia Dos series De juegos Que bueno Si son muy masivos Pero que no Que no nos pegaron A nosotros Contuvo bueno Cyberpunk a Javi Pero de ahí League of Legends Pues nada Y bueno Cyberpunk como Dijeron ayer Incluso Devil Creed Que le dieron ganas De jugar el juego La pasó cantando La de Stay Way Algo así La de la luna Esa mera La de la lunita Sí Está hermoso Pues bueno Este va a estar bueno Yo creo que el mero día Mira Definitivamente tiene que ganar Una de estos dos Porque si gana Uncharted Me voy a reventar No Cualquiera de los otros O sea gana Cops Que gana Sonic Gana Uncharted Que gana Uncharted Y que llevaran Y que llevaran A Tom Holland Nada más Por los lol Ah no mames En su año Cuando salió el uno Sin pedos Yo creo que Yo creo que Sonic Tal vez merecía ganar En su categoría Cuando salió O sea Las que compitieran Con Sonic Ese año Creo que Ha estado bien Pero ahorita tiene Dos competidores Muy grandes Y yo creo que Sonic No merece ganarle A cualquiera de estos dos Por más que me caiga bien Este Mario Mario Por más que me caiga bien Mario No merece ganar Su furro azul No Digo Sin carry O sea por más que diga Que jing carry Lo hizo bien Dije No o sea Si lo hizo excelente Pero Pues no Mira Si Sonic No se hubiera puesto A bailar En Rusia Otra peli Tendría otra opinión De mi Pero Que pedo Con esa escena Pero bueno Es la que más da string De todo el juego Digo Toda la película Y esto Bueno de hablar De películas Y series De videojuegos Hablemos De videojuegos La siguiente Categoría Ajá La mejor Categoría El mejor Debut Indie Igual creo que Es muy Que va a ganar Pero Está peleado Ahí les va Es que también Está peleado Está muy peleado Ah no Bueno Si si Cierto Ya los Unique Está que más Primer lugar Bueno Primer nominado Neon White Es el primero El segundo Es Norco El tercero Es Stray El cuarto Es Tunic El último Es Vampire Survivors Ah creí que iba a estar King of the Lamb Este no es mejor Todavía no es mejor Indie Es el mejor Indie Debuto O sea que es el primer Juego del estudio Ajá Yo creo que se lo lleva El Michi Pero me gustaría Que se llevara Tunic Yo creo que se lo merece Más Tunic Porque si bien El Michi Este es Porque Michi Lo gana el juego Del año Dice Es que Stray Lo hizo Blue 12 Studio Que son los que están Debutando Pero lo hicieron Con Anapurna Anapurna No está debutando Entonces como este es el premio El mejor que es Su primera vez Su desvele No sé No sé si en esta categoría Además Afortunadamente Ahí sería la cuestión De buscar Quién es el Más Indie De todos Porque si es el premio Al debut Al debut De indio ¿Cómo era el premio? O sea también se ve Que Tunic Tiene más corazón Más este No es que no Es que también Michi Lo tiene No pero es que Ahí en teoría El estudio más indie Debería ganarlo O sea el más indie Que está ahí En realidad es nada más O sea este Premio es nada más El estudio Que sacó su primer Juego de la vida ¿Cuál de estos Que sacaron su primer juego? Ah pues ahí está Por eso quién es el más indie O sea quién es el que En verdad tiene su primer Este juego Me voy con Tunic Yo creo que Tunic Y Stray Que gane Tunic Porque el gato va a ganar Las demás categorías Es que yo siento que Si el gato Tiene muchas más categorías Bueno Miren la verdad Es que independientemente Si ganas estos Estos premios o no El hecho de llevarte Tu primera Tu nominación A mejor juego del año Ya habla mucho de ti O sea la verdad es que Se me ha sido chido Porque ya que hablemos De la categoría Hay juegos que Normalmente pasan Desapercibidos Y el hecho de que estén Como Game of the Year Es como Qué bien Qué bien Ya hablaremos más de eso En su momento Entonces ese fue el mejor Debut de indie Y el mejor creador De contenido del año Solo hay un nominado No, no, no Está Sealtiel Por esos Este Ah, sí, cierto De Pokémon Exacto, parece Sealtiel Ni siquiera como Está Está La xenomenoide YouTube Por DC Alley Es el que recibe Ese premio Por eso Está Está El Está Mejor TikToker Nos dio esos premios Porque quería hablar De su TikToker No creas que Por qué nos quiere ¿Cómo meto Orgánicamente Cómo meto Mi TikToker Y también está El mejor novelista De De fanfics Mario De fanfics Con sus Con sus anécdotas De Pokémon Del futuro Pero pues no Miren La verdad de aquí No sé si Quien que realmente Diga a los ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nada más ubico uno Que es Ludwig Y está el carnal Que es Cuate de MrBeast Y está ahí Siguiente Es Carl Está muy cagado Pero él hace como gameplay Este El siguiente Es Mejor Multiplayer Mejor multiplayer Este va a estar bueno Va a estar bueno A ver Y me va a doler Porque no voy a votar Porque mi corazón me dicta Pero el primero es Call of Duty Modern Warfare 2 Ese Hombre Segundo De hecho Están diciendo que está muy bueno Realmente dicen que están muy buenos De hecho tengo ganas de jugar Por la campaña en México Pero Por la canción De banda MS Ah sí Hay una canción de banda MS Sí Sí A ver Multiversus 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 Es que sigue en vieta Yo sí Yo sí lo jugué Yo sí lo jugué con Buff Y es gratis Es que es gratis Solamente voy a decir eso Pero Es que me caga Porque siempre escucho Es que ya es como la beta Y ya es la alfa Güey ya salió el juego No puta madre O sea Si aparentemente ya está afuera Pero Según es la versión terminada Entonces como que eso me confunde Pero multiversus Que ha llamado mucho Ajá Overwatch 2 Ok Que también ahí Este Población Gorras Población Gorras Este Splatoon 3 Ok Mi corazón me dice ese Pero no creo que gane Oh Chicos agarren Así mi cara Con esa nominación No mames Se ve bien hermoso Olvídale ya Me lo voy a comprar Es que ve los huevitos David agárrate los calzones Es que gané Espérate el dragón Agárrate los calzones David Sí Ya me los agarren Los huevitos Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge Eh Nah ¿Cuál creen? ¿Ustedes por cuál se irían? Híjole Siento que Mi corazón me dice Splatoon Por todo lo que Significa Pues va a ganar Carlos Dutti Voy a votar Por el que yo quiero Se lo doy a Les Platonas Porque pues es el que Le estoy metiendo Tiempo ahorita Abajito pues estarían Las Tortugas Ñangas Pero Es muy indie Tortugas Ninja Para ser el mejor No es por Carlos Dutti Porque sí Sí me trae Buenas Buenos recuerdos Yo sí le metí mucho Al Play 3 El Modern Warfare 2 Sí le metí Muchas horas De El ultijugador La neta A mí sí me gusta Bueno A mí sí me gusta A mí sí me gusta No y son buenos juegos Como Shooter Son grandes juegos O sea Ya llevaron la masterización Del género Al No por nada Playstation no los quiere soltar Sí No 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 También de las Tortugas Ninja Mi mejor recuerdo Del juego es No y es que El problema es ese Siento que El de las Tortugas Ninja Necesitas estar con alguien Si no No es divertido O sea yo O sea yo No me veo Estar solito Jugando así O incluso en línea Incluso tal vez en línea Tampoco Que siento que En persona Se disfruta más Sí Para pegarle al de al lado Y Splatoon Pues todavía Como que me aliena Un poquito Me aliena un poquito La neta Igual que Valorant Y Overwatch Me alienan un poquito Igual Eso sí La neta De Overwatch Yo jugué el tutorial Pero todavía digo Híjole es que Es que Yo también ya jugué el tutorial Y como que todavía Me aliena un poco O sea Cada personaje Tiene sus poderes O sea Siento que el Fortnite Es un poquito más amigable En ese aspecto Porque es lo mismo Solamente es Agarras un arma Y un arma chida Y ya Y ya Y corre Y con que tengas Buena puntería Sí El Call of Duty Siento que También O sea me gusta Bueno a mí me gusta Yo creo que Votaría por ese La neta Call of Duty Me gusta más Ok Yo creo que Call of Duty Es una buena opción Yo la neta Mi corazón me dice Splatoon Aunque también Entendería porque Es Splatoon Así que Dijas que Aporta mucho más A Splatoon 2 No sé Si Pero El Call of Duty Es una muy buena opción Siguiente Mejor juego de deportes Slash carreras Fife Ok ¿Quién es? Ok ¿Se hay Fife? No aguanta No solo eso Está Fórmula 1 22 F1 22 Ok Con Checo Pérez Porque ahora todos Los blancos les gusta Mario yo es super fan Ah claro Exacto FIFA 23 FIFA 23 El último FIFA El último FIFA Ya El último FIFA De verdad Oye tal vez si se lo merecen Como el meme de Goku Con el meme de Goku De Vegeta Guárdalo Guárdese FIFA Es el último FIFA Que lo gustes con mucho cariño Javier Fíjate que me compraría este FIFA Porque es el último Que va a haber Sí O sea pues Esta es la versión definitiva Se lo daría FIFA Por solamente Es el último FIFA Este es el último FIFA Que te lleve FIFA NBA 2K23 Ah no más Gran Turismo 7 Ok ¿Qué? Oli Oli World Ah Eso está bonito Ese es un juego Que se nominó Y de si jugaría Vale sí Sí Es de patinetas De patinetas Tony Hawk Pero como muy caricaturesco El asunto Como muy colorido Ah ya sé cuál Sí No Este es el padre Pero pues Este es el premio al FIFA Entonces tal Sí yo creo que Yo creo que FIFA Se lo va a llevar FIFA o Gran Turismo Voto por FIFA Porque es el último Ok Ok Y creo que Gran Turismo Este año le fue de la verga Por mi contraintracciones Esas madres Ah sí FIFA entonces Se lo quito y se lo doy a FIFA Lol Eh Mejor juego de simulación Y estrategia Eh El primer Primera nominación es Dune Spice Wars Va a estar Rabbids ahí ¿no? Sí Mario Mario Rabbids Sparks of Hope Hijo No lo he jugado Pero yo votaría por ese Porque sé que le traigo ganas Va a haber DLC de Rayman O sea Sí Lo sé Lo sé Por eso le traigo ganas Total War Warhammer 3 Ah Es el que juega a Henry Cavill ¿no? Sí Exacto Es el que juega a Henry Cavill Tú Que me caben a huevo así A huevo Y victoria 3 Yo la neta He oído que el de Dune está chido Pero siento que este premio está entre Mario Hay muchos chidos Pero pues no Pero también Voy a votar por el que conozco a Rabbids Ajá Sí voy a votar por el que sí Mario Warhammer Yo creo que esos son los dos más fuertes De la categoría El de Mario Pero Rabbids O sea creo que está chido O sea tal vez no gané ese Pero pues está chido O sea en un futuro Cuando esté barato Como el que me compré Del Rabbids Kingdom Me da igual Ahorita Que ya estaba más barato El que trae el DLC de Donkey Kong Del 1 Sí o sea yo me lo compré Eso en 250 Ya con todo Entonces dije Ah huertón Entonces dije Ah pues me espero A otros dos años Y me compré ese juego Y 250 Ya con el DLC Ok No me urge Cómo jugarlo No El siguiente es Mejor juego familiar O el Nintendo Del año Ah ya Kirby Que el año pasado No hubo eh En la categoría Nintendo Pero nada más hubo Un juego de Nintendo Y ganó Y no ganó No No acuerdo No acuerdo Pero ganó También estaba It takes 2 Y ganó ese Ah ya Ahora sí Se entendería Por qué ganó Pues ganó el juego del año Exacto Este pues sí Kirby Y la Tierra Perdida Olvidada De Forgotten Land Forgotten Uff Es que el siguiente también está cabrón Lego Star Wars The Skywalker Saga También está Es buenísimo Otro de esos juegos Que compraste Abriste Dijiste que bonito No mi hermano Yo lo jugamos Sí Está chido Sí sí está muy padre La neta Si eres fan de Star Wars Exacto Es que ahí A los fans de Star Wars Más que solo fans O sea si tiene Muchos perks Que son como Ah no me Como fan de Star Wars Está muy chido Pero como gameplay Para jugar con alguien más Que es el objetivo De Family Game La neta Sí está muy divertido Porque los puzzles Los tienes que resolver Con el otro cuadro Con tu compañero Siempre es estar como Cambiando tus personajes favoritos Está padre Está padre La verdad es que Sí es un juego Muy muy completo Y es extremadamente grande De hecho me sorprendió Lo grande que es el juego Entonces está Está muy padre Mario Los Rabbids Los Rabbids Sparks of Hope También Ok Nintendo Switch Sports Tiene la gracia De aparecerse aquí Tiene la gracia Tiene la gracia Porque ese juego Si no estuvo nada chido Este Es más Me ofende que esté este Y no esté Mario Strikers Me ofende que no esté Mario Strikers En el mejor juego deportivo Pero a mí no creo que Hubiera ganado ninguna categoría Pero me ofende Que no hubiera estado Que ya han dicho No El juego del NBA Estuvo más vergas Es que pues Supongo que En Sports Se basa en algo Más realista Supongo Pues tal vez Es que es eso Es que Ahorita Vamos a llegar a un punto Aquí definitivamente Donde La controversia De que define un género Va a resaltar bien cabrón Y tú vas a saber Cuando es él Ok Y obviamente El último Que también yo creo Que es el que debería ganar Es Splatoon 3 Este Aunque Kirby Y Star Wars También son Kirby Yo le voy a Kirby Se merece ganar algo Kirby En años no gana nada Pues sí O no hace nada No pero parte de segunda Es como de los mejorcitos juegos de Kirby ¿No? En un buen rato Entonces Ahí le cambiaron a la fórmula Ajá Este también Se una bien rico Para unos dos años Que baja a 200 pesitos Ajá Lo malo es que el Nintendo Direct Ese sí no baja tanto Sí De segunda mano En alguna tienda Yo creo sí Pues igual y digital Sea el tú Ahorita que Me gusta también La idea de que tú Ya estás como Que tu Switch es una Es una consola digital Principalmente Es la Steam Deck Sí La otra vez que hubo Este Game of the Year Todos los juegos que podían jugar Ser el Switch Que eran Game of the Year Estaban nominados Recibieron descontes digitales Entonces yo creo que deberías Ahí va Ahí ya va El Kirby Seguro Seguro va a estar en muy buen En muy buen precio De hecho ¿Te acuerdas que el año pasado Estuvo nominado Resident Evil? Ajá Ah pues Ahí fue donde me di Venía Todos los juegos de Resident Evil Estaban como en 100 varos Ah Y fue de Ah mames Ah huevo Y ahí me compré Ok Entonces pues Ajá Yo creo que si vale la pena Eh Ah Justo el que te decía Ok a ver Ok Mejor juego de peleas A ver no espérate David nos quiere enseñar Kirby Kirby El reino perdido O el reino mirado Aquí va a haber Controversia Mejor juego de peleas Ok TNF Duel Está bueno Dicen que estuvo muy imaginativo Estuvo Estuvo bueno Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle Que no sabía que existía Yo si vi que salió Es que Bueno ahorita voy a hablar Un poquito más de él The King of Fighters 15 La quina No sabía que salió No sabía que había salido En el 15 Multiversus Ajá Y Por alguna razón Sifu Sifu está nominado No es un juego de peleas No es un juego de peleas Güey Pero está nominado Ok Entonces pues Sifu Mira Es más fácil Sifu lo quitamos Porque no es Categoría Pero es una mamada Güey Que lo pusieran Es que Es que justo es como que llegaron Pero peleas ¿No? Es que con O sea Si entiendo que peleas en el juego Pero que no mames La peleas uno con uno mismo Incluso God of War God of War Entonces es juego de peleas ¿No? Kirby And The Forgotten Land También peleas con gente ¿No? Sí Mira Ya podemos cagarnos En los premios De ese melodía Ahorita lo dejaremos pasar Es una mamada Sí Porque aparte Bueno Jojo's Bizarre Adventure Es un Relanzamiento Como una remasterización Que agrega un poco de contenido Ajá Y ese es el juego Si estaba permitido Que esta entrara ¿Por qué no dejaron Que entrara De Capcom De Fighting De Fighting Collection Pues digo ¿No? O sea Si un re-release Que tenga nuevo contenido Puede entrar ¿Por qué no dejaron Y ahorita Y ahorita los creadores Del juego así Cierto Es lo que dice Ese cabrón Tiene razón ¿Por qué no nos metieron? Y ya Le copió al Maximilian Dude Ese güey Ese güey Dice la verdad Pero pues miren Aquí sinceramente Yo creo Que los verdaderos Contenientes Los fuertes Multiversos Es el que hizo más Hablar a la gente Se queda claro Aunque todavía Es que Sí Exacto Es que Yo hubiera metido Multiversos En juego Familiar O aún hay juegos Así como esos Porque es como Pero es como Pero sí es Porque este es otro Un género Un party game No Ajá No es como Smash Son juegos de pelea Pero es un género No es el principal Pero es un género El Smash Entró el año El año que salió Smash Entonces Ganó Ganó como mejor Juego de peleas Sí Es que Es que Los de Los de ¿Cómo se llama? Los de Yo ya lo jugué Y sí es este Sí se siente como O sea Es más El componente gratis Se siente muy cabrón Yo No se siente tan robusto Como Sí Sí Se siente como Ojalá Ándale Sí Es que Es que Uno cree que no Pero o sea Kurai Hace maravillas O sea O sea La idea de que Se jugara Con equipo Y que con las habilidades De un personaje Apoyaras Los ataques O los movimientos De otro Estaba padre Pero llega Un punto En el que Dices No pues Esa nada más Es como En papel Ya en acción Pues eso no Marca El rumbo De una pelea O sea Ni siquiera Muchas veces Se ve En el juego Claro Pues yo mira Yo según lo escuché De Maximilian Dutt Que es como Mi referencia Cuando quiero ver Algo de un juego De peleas King of Fighters Lo que ellos tienen Es como el legado La tradición De Nietzsche Es como Es el King Pero Lo que él argumenta Y yo le creo mucho a él Es que DNF Duel Es un muy buen juego De peleas No ha tenido El splash Que muchos tienen Pero es un buen juego Igual Valdría la pena probarlo Pero pues Yo creo que Esos tres Podrían ganar Yo creo que esos tres Podrían ganar Multiversos Porque es el que Agarró más gente Y a la gente Warner Necesita algo Bueno en su vida Este Kina Tiene el legado Y DNF Es un juego De peleas Más completo Que los otros Jojo's Pues los memes Están buenos Jojo's Es chido Pero No es Para ser estricto Yo creo que se lo daría De King of Fighters Porque pues Yo me quedo también Con el legado Sí O sea Tú te lo mereces Porque tú estás ahí Así como vamos a apoyar De seguro A Tekken Cuando salga Tekken Contra Street Fighter Porque Street Fighter Va a salir El año va a ser Street Fighter Contra Tekken Tú no estuviste en show Cuando salió Lo de No No estuvo Play salió No mames Es que la transición De cuando aparece Cinemática Primero en Tekken Sí Pero Y empieza la acción En el juego Se ve bien Dije No manches Es como jugar Una película Y dije No mames Estoy bien chingón Esto Se va a decir Bien Fíjate que yo estoy emocionado Porque si quiero entrarle Quiero aprovechar Para entrarle Tanto a Street Fighter Chido Ahí lo tienes De lo comprado Igual Llegó Lo abrí Ese sí Ese sí No lo he tocado Pero ¿Sabes por qué? Porque me he querido Esperar comprarme Mi palanquita Y no me la comprado Lo malo es que Y este nuevo Street Fighter Siento que va a ser Lo más alejado De los Street Fighter De hecho Yo como lo visualizo Es que la palanquita Es para jugar Juegos de Street Fighter Viejitos Todos los juegos Nuevos Se tienen que jugar En el control Porque están diseñados Para jugarse En el control O sea La palanquita Es una reliquia De una época En el pasado Y ya O sea Para juegos retro Está chido Pero la neta No creo que sea Una ventaja Estaba interesante Jugar Pero hubiera sido Súper carísimo Jugar los juegos Así Como las tortugas Ninja En palanquitas Imaginas Todas con una palanquita Así Pero también No tiene presupuesto Para hacerlo O sea Podríamos pedirlos Prestado Tal vez Si ustedes tienen Una palanquita Que se puede conectar Al Switch Prestan Con mi hermano Y parece que Construir palanquitas No es difícil Entonces Tal vez podemos Hacer nuestras propias Palanquitas No pues es que De hecho También ya lo hicieron Banana Y su hermano Si armaron Un tablero De arcade Este Pues también Muy Muy casero Con Estructura Como de madera Y aparte Creo que luego Hay como Unas cosas Que son como Una toronja Una naranja Y un plátano Conectado O sea No sé Que un circuito Que todo pita La naranja Y es un control Está chido Porque incluso También en Twitch Hay un Un fulano De Argentina Que juega Puros juegos De arcade Y que se dedica Además A hacer Tableros De arcade Ya cortándolos Con madera O sea Tiene su taller Y las Estas placas Pues les ponen Ahí como Una impresión De algún juego Y luego Les ponen Como su Cubierta De resina O sea También podría ser Como yéndose A otro A otro tema De estética Como que fuera Pintado en mate O sea No necesariamente Comprometerse Con ponerle Algún gráfico Para que se vea Más inteligente Pero si las Las que venden Y que son caras Las de Hori Y eso Son de plastiquito Sí Yo voy a comprar Una de Hori Yo voy a comprar Una de 8B2 Ya llevo el ojo Todo el año En esa palanquita Pero Voy a ver El gusto De millonario Todavía Sí Es que Fíjate No quiero comprarme El desplato Un próximo Que yo Comprar esta mamada Pero bueno Ya son Ya son como Ideas nuestras Siguiente Categoría Mejor Posiblemente La Kina Yo voy más Por DNA Mejor Juego de rol Aquí es donde Se pone interesante Los nominados Son Este sí me va a costar Trabajo Elden Ring Ok Live Alive De Square Enix Pokémon Legends Arceus Triangle Strategy Y Xenoblade Chronicles 3 Está Obvio Elden Ring Está bien cabrón Es que Los dos fuertes Que tengo Xenoblade Chronicles 3 Y Elden Lo principal Es entender Yo creo que Para aquí Es que es un juego De rol Un juego De rol Este Leyendas Arceus Pues Es un juego Es muy Es muy Padre Pero Si es muy básico Y el juego Tiene muchas fallas Como para que se gane Alguno de estos premios Porque no le vamos a dar Esa satisfacción A Gameplay Si no güey El año Que si la saques Del estadio Hasta los Calzones Te regalan Si Vamos a ver Que tal le va Compaldea Triangle Strategy No Según yo No fue tan bueno Como fue Octopath Por eso Ya están haciendo Octopath 2 Pero Pues igual Este Pues no No creo Y Live Alive Ah bueno Se dijeron que si Estaba muy bueno Pero según yo Es un remake Live Alive Si Entonces Elden Ring Y Xenoblade Es que Xenoblade Tiene una de las historias Más caronas de la vida Pero Le voy a dar el crédito A Elden Ring Porque lo chido es que Como haces tu build Mi lógica va a ser Le voy a dar este a Xenoblade Porque el de mejor juego Se lo va a quedar a Elden Si yo se lo daría a Xenoblade Porque Elden Tiene muchos Tiene muchos apartados fuertes Y Pero debo admitir Que en Roll Si está muy chido Como decir Ah pues puedes escoger Diferentes builds Para El juego cambia mucho Si quieres ser Hechicero Samurai Guerrero Tanque O sea Si tiene mucha variedad Ese es un pedo Que Xenoblade No tiene tanto Aunque su lado De role playing game De como manejar a todo Tu party Que combinaciones son chides Todo eso Las peleas también Bueno también En la historia también Que Vamos a ser sinceros Un juego de rol También se va mucho En la historia Ahí es donde Planquea Elden Ring Y donde Xenoblade Se va Entonces Ahí yo creo que voy a Yo usaría la lógica de David Este es el que puede ganar Xenoblade Entonces lo voy a dar Xenoblade Ok Pero Elden Ring Elden Ring Elden Ring Elden Ring Pues sí O sea Yo supongo que sea Estar chido Xenoblade Pero pues yo Lo voy más A Elden Ring O sea Si me dijeran ¿Cuál quieres jugar de esos? Elden Ring Sería la primera opción Sí El siguiente Fíjate que yo creo que Yo tengo bien claro Quién va a ganar Pero igual Hay unos contendientes Muy fuertes Mejor juego de acción Aventura Aventura Iba a decir Adventure 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 Ahí sí Fue una pochada Sí A Plague Tale Requiem Ok Híjoles que está bueno God of War Ragnarok Híjoles Yo creo que si No gana juego del año Yo creo que tendría que salvar Este Horizon Forbidden West Híjoles que Horizon También Stray y Tunic Acción y Aventura God of War Es que definitivamente O sea Lo único que yo siento Que bueno Play Tale también Yo creo que Le echa Es que también Es que Horizon También Es que Horizon Y God of War Es que ambos Pero yo siento Que ahí es donde Pero sí O sea Si me dicen Acción Y Aventura God of War O sea God of War Es un chingo de acción O sea Es eso Qué padre Qué padre tener un año Con este tipo de Así Chingón Y dices No mames Pero yo creo que Yo creo que también Los premios también son como Híjoles Yo creo que Ante ellos Güey Porque tuve que salir Este año Con este pendejo Lo que acaba de decir Pues eso es lo que Está sintiendo Eso Es como Tengo la maldición De salir Los peores años 2018 Fue precioso Cuando mejor juego del año Él estaba Super Smash Brothers Persona 5 Spider-Man Gordo Y dices No mames Es pinchaño chingón Esto no Esto está bien cabrón Estamos teniendo un evento Así Esto es game Esto Esperen un segundo Esto sí es gaming El puso puro Es como Puta Qué rico Puta Qué rico Siguiente categoría Chicos Mejor juego de acción Acción Pura acción Y los nominados son Bayonetta 3 Ok Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Neon White Zifu Y Dinesh Mutant Ninja Turtles Esa categoría está rara Porque se parece Mucho a la anterior Sí Esa es pura acción O sea Sin aventuras Exacto Pura acción O sea Puro Es que Call of Duty Como más al que hay del pedo Sí Y yo en ese sentido Mi voto No Porque también No porque también No porque Shifu Y las tortugas Son una aventura Siento que son más aventura Porque tienen una historia Que cumplir Yo creo que es también Como explorar O sea Si es acción Pero también Y Call of Duty Solamente te pasa Dispararte Contra unos otros güeyes Creo que él Sí O sea El punto de O sea La diferencia principal Es de que tienes un mapa Y no solamente Tienes como acción Sino también Explorar Hacer puzos Pero aventura Pues acción Aventura Acción es meramente Pues es agarrarte a vergasos Sí porque pues Bayonetta Es hack and slash Y no tiene ningún componente RPG Lo más este Lo más característico Es que son juegos Muy lineales O sea No hay como de Ah este cuartito Son juegos muy lineales Que el gameplay principal Es en cómo se lleva La acción Que ese yo creo Que es el caso aquí Yo me iría por Shifu Porque yo siento que Shifu Hizo algo Este interesante Como el concepto De Básicamente Es llevar A la película A la china Me gusta Es que me gusta Tiene la invitación china Es como Shang-Chi Es como de Me gusta el Kung Fu Me gustan las películas de Kung Fu Esta ya me tocó Un sweet spot Pero lo más creo que Es Call of Duty Se lo va a llevar Call of Duty Es uno de los Yo ahí Estoy muy confundido Pero yo voto por Bayonetta Porque los he jugado Porque has jugado Bayonetta Es que ese es el pedo De estos juegos El 3 todavía no le entro Pero ahí está Ahí está Cabrón Mejor juego VR El que igual no podemos Opinar nada Exacto Sí, nada Pero pues ahí les va After The Fool Bone Lab Moss Book 2 Red Matter 2 O sea el tiene cara De la misma cara Que todos Que no ubicas ninguno Pero no te preocupes Porque también está Among Us VR Ese Ah pues Among Us Por los lolos Que nos hizo pasar Hace unos años En VR estaría chido Hay que ver si está En Steam Para jugarlo Como VRChat Sí, ándale Sí, exacto Eso es también Interesante Porque o sea Realmente Si no escuchas A la persona Que está cerca de ti Pues ahí sí Es como que Más A ver Vamos a mutearnos Sí, exacto Ahí sí sería No te escucho Pero ahí Lo difícil sería Jugarnos en streaming Porque sí Es más complicado Sería como Nosotros probarlo Y grabarlo O sea grabarlo Nada más jugarlo Y grabarlo No nos alcanza Cuesta 15 mil baros Un set de VR No, no, no Pero es que Él no ha entrado VRChat El VRChat es como Como un juego En primera persona Ah, perdón Es que tengo amigos Como jugar El Phasmophobia Que también se puede jugar Pero también lo puedes jugar Sin VR Ajá Sería como jugar Phasmophobia Pero pues sería Cuestión de ver O sea ¿Quién sabe cómo sería Esa mamada La neta Es que ustedes tienen Recordos de Phasmophobia Muy diferentes A mi güey Nunca lo jugamos O sea Si lo intentamos una vez Y no pudimos Porque todos quisimos Hablar en el stream Jugamos el de las ratas El que de las ratas Fue el de un pinche pueblo No sé Todo meco ahí Ajá El de Pacify Todos nos convertíamos En ratas No, y donde éramos Cazapantasmas ¿Cómo se llamaba? Pacify 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 Ya, ya, ya El que sigue Esa mamada No importa Mejor innovación En accesibilidad Este As Dusk Falls The Last of Us Parte 1 Return to Monkey Island Hijo de Pues no Pues ya Y Gorobar Ragnarok No, pues Es que De las dos No, es que Lo que la otra Lo que la otra Hizo De las dos Pone O sea Si eres Daltónico Si eres Sordo Si eres Ciego O sea Todas esas cosas Tú lo puedes jugar Si eres Shakira Si eres Shakira Si eres Piqué Piqué Loca, ciega, sordomuda Aunque Aunque Bueno Según la descripción El premio Es Que es innovación En accesibilidad Es O sea No es tanto Como de lo que ya hice Antes Seguir haciéndolo Sino Que 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 Twerks Pueden hacer Que perks Pueden hacer Para Que El juego Puede llegar A un público Más amplio Entonces no sé Es que The Last of Us Fue el primer juego Que le interesó mucho En esto Y pues Lo volvió a hacer Sinceramente No sé si De estos juegos Tengan algo Revolucionario Diferente Entonces Yo creo que Igual iría por The Last of Us Parte 1 Es que la neta Pues no sabemos Que hacen los demás Ya después lo veremos Ahorita es A quienes conocemos The Last of Us Se lo llevaría A eso The Last of Us The Last of Us Ok Mejor Soporte A la comunidad Vamos a leer En la descripción Porque que chingado Significa esto Reconocer Hacemos a un juego Por una Sobresaliente Soporte a la comunidad Transparencia Respons Como Responsabilidad No Responsiveness O sea Que reaccionen rápido O sea Si algo sale mal Como que ellos En Futiza Lo arreglan Atención Inclusividad De Inclusividad De la De actividad En las redes sociales Y que le ponen Parches Y updates A sus juegos Continuamente O sea Que definitivamente No está Halo Infinite Ok Y los nominados Son Apex Legends Destiny 2 Jaja 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 Final Fantasy XIV Fortnite Y No Man's Sky Ok Está Está cabrón No Man's Sky De nuevo Si pues es que No Man's Sky No Es que Este wey Ya que lleva Lleva toda su vida Arreglando su juego Pues ya Dénselo No mames Pues yo no sé Si este Bueno Final Fantasy XIV Que el año pasado Lo salvó Este Square Enix Se volvió un fenómeno Bien cabrón Ahorita siento que Dicen que es un juego Extremadamente adictivo Que es buenísimo Y que le han dado Muy buen soporte Ahora ¿El año pasado ganó No Man's Sky No ganó Final Fantasy XIV Como mejor juego Ah entonces No Man's Sky Ese wey Lo está intentando No pues ya va Si wey Yo si ya tengo Genuinas ganas De jugar No Man's Sky No es cierto Wey Todos tenemos Genuinas ganas Desde hace 3 años Wey De jugar No 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 Desde este año Este año Fue cuando me dieron Ganas de jugar Yo he chupado Culo Javi Ajá Pues bueno De ahí no sabría Quién poner Pero No Man's Sky ¿Qué te haces? No Man's Sky ¿Qué te haces? Que le está saliendo Ese wey No mames Ya tienes tu premio Ya le está chingada Es que es el primero De estos wey Que es como de Wey Ya tiene un rato Que se le haces a mamada ¿No? Ya pues ya Yo creo que si ya Para los 5 años De que hablamos De No Man's Sky Ahí va lo mismo Wey Mejor juego móvil ¿Quiénes son los nominados? A la verga Apex Legends Mobile Diablo Immortal Ay wey Genshin Impact Marvel Snap Y Tower of Fantasy Y Pokémon ¿Cuál era el Pokémon Que no salió? No pues ya estuvo ¿No? Pokémon Sleep Pokémon Sleep No wey Pues mira Este Diablo Diablo Immortal No se lo merece Porque Es un juego muy predador Con sus microtransacciones Entonces no me parece Que él se merezca Pokémon Go Pokémon Go Y no está wey Genshin Impact Otra vez sigue Entonces yo creo que Ese tal vez se lo vaya a llevar Porque Marvel Los otros no he escuchado Nada de ellos Genshin Impact Creo que Marvel Apex Mobile No sé O sea igual y si Creo que Marvel Han dicho que está entretenido O sea realmente No sé nada Pero si he escuchado Que el celular de Marvel Está chido Pero pues yo creo que Se vaya a la mona chinas Hay que ver como Hay que ver como La mona chinas Van a hacerlo Ok Mejor Indie Aquí es donde ya se pone bueno Ok Mejor Indie Ok ok Y los nominados son The Cult of the Lamb Neon White Shifu Stray Y Tunic Stray Híjole Stray Sí Quisiera que te lo hará Tunic Pero va a ser Stray Yo creo que sí Digo por eso yo voté En el otro Shifu Porque yo sé que a Shifu Le va a ganar Stray Y aunque bueno Menciono honorífica Cult of the Lamb Es un juego muy sólido Estuvo El concepto está interesante Es como Animal Crossing Combinado con Un culto satánico Sí Ah ya sé cuál es Sí también sería bonito Está bonito Hay una edición De colección En 1200 varos En Amazon Que tengo Que tengo ahí Ganas de tenerlo Pero No hay como ¿Por qué? ¿Qué tiene? Creo que el libro de arte De la versión física Está bien Está bonito O sea yo lo vi Se veía coqueto O sea la neta Sí está chido Aquí este es mi pedo Porque ya salió Genshin Impact Otra vez Ok Para un juego de móvil Pero Ahora es como Mejor juego Este Que continúa Ongoing Game Ajá Ongoing Game ¿Quién continúa? Que es Apex Legends Destiny 2 Final Fantasy 14 Fortnite Y Genshin Impact Fortnite 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 o incluso ¿Cómo se llama Final Fantasy 14 güey? No ¿Cuál es la otra Pendejada que dijiste? Apex No aparte de Apex O sea Apex Si lo merecería Pero es que está Fortnite Destiny Destiny Porque pues ya lleva rato Genshin Alguien chino No pues ahí están Que esos son güey No 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 Si Destiny O sea te dije Destiny O sea Destiny O Fortnite Porque pues ya llevan rato Este año Pero no si Pero este año Destiny Lleva un rato Fortnite güey O sea bueno Fortnite Así todos Todos los meses Siempre hay pase de batalla Pero lo importante Es este año O sea yo creo que Lo más relevante Es que hicieron este evento Donde quitaron Las mecánicas O sea si fue revolucionario Y fue revolucionario No no Fue revolucionario Fue revolucionario Porque un montón De viejos pedorros Que juraron No lo iban a tocar Lo tocamos Lo probamos güey Yo entré a jugar Unas cuantas partidas Ya sin construir Aún así me siguen Haciendo caca Pero ya entré Dejen de jugar mamadas Y empiecen a ver Reels en Instagram Como adultos güey Exacto La pendejada Pero si o sea Fortnite Yo creo que se lo va a llevar Fortnite Porque pues esta cabrón Es que ese güey Hace Ese güey siempre va a estar ahí O sea mejor ya Yo debería decir Güey si ya te dieron un premio Ya no te mencionen güey Porque es güey Ya toma tu pinche premio Hasta que hagas algo Que realmente sea relevante Si porque pues Esas categorías Van a seguir estando Estos güeyes Hasta que Bajen sus servidores Que no se ve Que vaya a ser pronto Y es que también Destiny también acaba De sacar una nueva expansión Entonces pues es como Dirías que están metidos En esos Es que a partir Tienes que estar metidos En todos Como para decir Cual es el que tiene La mejor expansión No sé Yo creo que se lo metes Fortnite Ya Pinche Es como mongo Güey le he metido Más huevos que ellos De hecho Ahí está ¿Por qué? Porque mongo No está aquí Ya está güey Juegos de impacto Juegos de impacto Que es el juego Hipster del año No Esos son como los Socialmente responsables Ajá Como que El juego hipster del año Normalmente Los mamadores Y como dijo Como dijo Sele el año pasado Los que le gustan Este pendejo Sí Exacto Los mamadores Juegos que hay Muchos pendejos Juegos de todo Sí Perdón Este Y los juegos son A Memoir Blue Astos Falls Uyuyuy Este Citizen Slipper Ok Endling Extinctionist Forever Ah ese es el de los El de los dinosaurios ¿No? Estaba No 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 Ese es con los zorritos Güey Ah I was a teenage Exocolonist I was a teenage Exocolonist Colonist Perdón Ok High Insight No he escuchado ninguno No he jugado ninguno Creo que El segundo Que dijiste Ya salió Dos veces Sí Como mejor De Ese Igual Ese Porque si Por algo Lo mencionaron Ya dos veces Ese Ese Sí Se ve que está buena Yo nomás Ah y ese es de Xbox Game Studios Bueno pues va Hay que dárselo ese Para que Xbox Gane algo este año Exacto Sí Y Xbox festejando Como el que El meme De que celebra Y está hasta abajo De la escaleta De la escalinata Exacto Y todos los demás Viendo Entre Entre Playstation Y Nintendo Se están llevando Casi todos Sí Pero es que también No es el año Donde Xbox Ya lo ha dicho No está metiéndole A sus estudios O sea ahorita está Callalito Sí Ahorita Los años que vienen Va a estar peleado Ahora sí va a ser Xbox Contra Playstation Contra Nintendo Ahora sí Aunque aún así Históricamente O sea es que para Nintendo Y para Playstation Es más importante Sacar este Exclusivo Pues es Juegos prestigio Es que es esto Los Game Awards Es el juego prestigio Y Playstation Si no saca Juegos prestigio O no el arma Que no es el caso De Xbox Xbox tiene otro tipo De oferta Entonces Todavía está tranquilito Pero vean Vayamos a ver Cómo se pone En los próximos años Y El siguiente Categoría es Mejor Performance Mejor actuación Y los nominados Son Ashley Borch De Horizon Forbidden West Ella Porque está guapa Y porque no ha ganado Nada Horizon Y posiblemente No ha ganado Otra cosa Todo políticamente Incorrecto Charlotte McBurney De A Plague Tale Requiem Esa no la topo Christopher Judge El The God of War Ragnarok La voz de Kratos Ah si Uy Si Si Se parece Se parece A unos güeyes Que salen En una En una En unos videos De un Que están Como un logotipo Negro Con amarillo Ajá En esas páginas Bueno que también Vamos a mencionar A Sonny Solgic Que traes El es Atreus En God of War Ragnarok O sea que God of War Trae dos Nominaciones Bayonetta no vino Con nadie Inmortality No 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 Y Main on Gage De Inmortality Esos son los Los Yo se daría A la chava esta De Porque está guapa No Está guapa Si Todo políticamente Incorrecto Pero si Exacto Este No pero pues Yo creo que si está bien Aunque no se Yo Tal vez se lo van a dar A A Kratos Tal vez Por empoderar Para Este A la Pues a la raza de color Igual 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 y aquí Yo creo que el premio Tal vez se lo vaya a llevar La chica de A Plague del Requiem Bueno podría ser Porque tal vez Es la única oportunidad De llevarse un 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 premio Un premio Ajá A Plague del Requiem Pero O igual quien sabes Que ya quiero jugar A Ragnarok Para saber Si Cualquiera de esos tres Está bien O sea cualquiera de esos tres Está bien Bueno quiero saber si Ateros Es un gran papel Igual está dicho El que Ateros Sigue estando pedorro Por lo que me he estado Spoileando Está pedorro Oh que la verga No te spoileé nada Nadie que ya me spoileé Un poquito Pero Ofertón de audífonos Amigos El buen film Uff Ofertón Es unos Unos Corsair Eso fue ayer Eso fue ayer Sonia Se acabó Unos Corsair Corsair Para la PC O sea Los quieres para escuchar Tu celular O los quieres para la PC Porque para PC Apestan Todas las cosas Que sean bluetooth Para PC Apestan Y Corsair Tiene su cablecito Si Los quieres con cablecito No Que si Corsair Tiene cablecito Ah Para cargarlo solamente O sea Pero entonces Corsair Rifa chido Con el bluetooth O que Si Porque tiene su propio Cositos Tiene su propio Dongle Como se llame Por eso El problema De los audífonos Bluetooth Que son exclusivos Para celulares Que están Implementados Para los celulares Cuando los quieres Poner en la compu A menos de que tengas Un bluetooth chido Y bien configurado Bien configurado Todo No jala A veces También Entonces Si tiene que Tiene que ser Un bluetooth Chingón El de tus audífonos Y el de tu compu Para que se sincronice Chido Si no Para valer pito Claro Por impar rojo Wey Exacto Para que estés Pegado Todo en la compu Así Lo puedo repetir Es que Se atravesó Una palomilla Hablando de esos audífonos La siguiente categoría Es Mejor diseño de audio Ok Mira Entró bien Entró bien Definitivamente No me salté Categorías Para hacer esto Exacto Battle of Duty Modern Warfare Oh si se lo merece Por la canción De la banda MS No 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 Pero es que es aquí Ah ok Es mejor diseño de audio No es mejor Ah ok Reconociendo Al mejor juego Dentro O sea el audio Dentro del juego Y diseño de O sea Como se oyen Los elementos A tu alrededor Ah ya ok Todo ese tipo Uy no manches Va a estar de las dos Ahí El del ring God of War Ragnarok Gran turismo Horizon Forbidden West Ah no manches No está de las dos Me sorprende Que bueno Ya es el remake Ya se llevó O sea pero pues No mames Pues entró En la otra categoría O sea que pendejada No meterlo así Tus huevos Como ves wey Me voy a entre Gran Turismo O God of War Este si El del ring Yo no siento Que es Sí exacto God of War O Gran Turismo Y Gan Turismo Creo que Icole no Es que God of War Es que No es nuestro género Pero yo creo que God of War O sea yo creo que God of War Porque es más difícil Recrear el sonido De un pinche Monstruo Que no existe A recrear el sonido Perfecto de un motor Entonces Bueno eso sí Es que es eso Como que El motor es como De que tan preciso Son que tiene su mérito Pero también es difícil Pero también está chido Cuando hay referencia Exacto Pero hay referencia Y aquí Un motor lo diseña Desde cero ¿Cómo se oye Cuando habla Jormungandr La serpiente del mundo Ahora sí Pero también Horizon Si los dan Estaba ahí ¿No? Sí Híjole Cualquiera de los dos Está chido Cualquiera de los dos Lléveselo Está chido Siguiente categoría Es mejor score musical Ah ok Acá los dos Por la banda MS Que crees que ahí no están Sí vale Vito A Plague Tale Reckon Ajá Elden Ring Que tiene una pinche Es que tiene una música Bien verde Híjole es que sí Elden Ring Sí lo que es Ragnarok Meral Hellslinger Y Xenoblade Chronicles 3 David ¿Qué tal está? Es que a mí me encanta La música de Xenoblade Pero Pero no lo he jugado Pero soy mamador De esa categoría Dice Sí A ver Soy mamador Pero no lo he jugado Ajá Exacto Es que va atrasado El niño Pero no lo culpo Porque se mete Yo le dije Pues speedronea el 2 Pero no El niño lo quiso Platinar en su primer Roll Y ya va por las 200 horas Sí ¿no? Sí Pero no Pero aún así Cada vez que entras en una pelea La música está bien vergas Hay lore dentro de las canciones Pues mira Yo además porque he escuchado a God of War Y he escuchado a Y he escuchado a Elden Ring Yo se lo diría a God of War Creo que Su música me gusta más Que Elden Ring Entonces siento que es más repetitiva La música de Elden Ring Y God of War Como que en cada aspecto Tiene como que cierta musiquita O lo que yo escuché Yo me voy por Xenoblade Chronicles 3 Sí Xenoblade Porque la verdad es que Xenoblade porque igual Es el que jugué O sea tengo que Validar las 200 horas Que estuve ahí Exacto Pero también tienen este aspecto De que cada pueblo Tiene su propio Su propio tema musical Que le da su identidad Cómo vas Las zonas En donde estás Normalmente tienen Como un tema principal Que son muy 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 característicos La neta es que Xenoblade Pues me mama Y por eso le voy a dar El siguiente también Este logo se me hace curioso Pero vamos a ver Qué opinan Mejor dirección de arte Uy Híjole Es que Ya nos estamos acercando A los Sobresalientes Sí eh Es que ya Por logros Por sobresalientes Logros Artísticos De diseño Y animación Elden Ring God of War Ragnarok Ok Horizon Forbidden West Hijo de superchadar Scorn Que también ese es uno que Híjole Scorn Sí también Está Es que Scorn Es gore Es como otro tipo de arte Pero también está chido O sea Debo decir Qué más Qué más Pero dice que O sea que sí tiene una dirección De arte muy chida El de Scorn Pero que como juego Es bien aburrido Es que Pero es que dice En dirección artística Y animación ¿No? O sea Tiene Ajá Entonces yo ahí creo que Horizon O God of War Se lo llevan Ah no Y Ajá Ok Ah bueno Es como que Vivo O Y O De animación O sea que también No sé si es ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Oigo otra vez Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Scorn Y Stray Yo creo que se lo dio Horizon Sí Yo creo que Por el tema de los mechas Y estas cosas Sí Es que es más difícil Estar enseñando un mundo Tan grande como el de Horizon Sí Siento que es más variado Que el de God of War O sea Sí Pero también las tierras Son muy grandes Y la verdad Todo el diseño que hay O sea God of War También está muy potente ahí Sí Es que cualquiera de los dos Realmente Sí Yo siento que aquí God of War Ya va a agarrar Muchas cosas Por eso siento que Denle algo a Horizon No mames Pobre Pero también El mundo de Stray Está bonito Sí Pero Sí Está bonito Pero Nah Pero sí Es una experiencia Más contenida O sea No es un monstruo Bueno Pero eso Es porque Eso le tiran Tampoco es un monstruo Claro Pero pues O sea Ya se aventaron Estoy Él ya ganó Con estar ahí O sea Él no tiene que Emocionar Nada Estoy diciendo que En este apartado Específicamente El año donde ganaba Un juego chico Ya pasó Y fue el año pasado Sí Y de poco Por no Por Nintendo No Digo Por este Xbox ¿No? Lo compró No ¿A poco El El Switch No Pero o sea Lo adquirió Este Xbox ¿No? O sea El El estudio Que hizo eso ¿No? No estoy seguro La verdad Creo que algo así pasó Bueno Si no No importa Ahora viene otro más cabrón Que por ejemplo Aquí es Mejor narrativa A Plague Tale Requiem Creo que ese está potente En eso Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West E Inmortality Inmortality nunca había escuchado nada A ver Define 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 la categoría Por Sobresaliente Storytelling O sea Por Ajá Por contar así Y Desarrollo narrativo En un juego God of War ¿Por qué? Sí Porque Elden Ring Elden Ring Está muy cabrón Porque tú tienes que Entenderle O sea No te lo Tienes que agarrarle Es otro tipo de narrativa Pero sí exige mucho Del jugador O sea Como de que Te tienes que clavar mucho Para ver todo Y En ese sentido Aunque en cuanto a narrativa Pues sí Play of Tale Creo que sí Está Está potente Sí Tal vez Yo creo que los dos Bueno Igual aquí Siendo que están No sé Porque los dos Está bien Porque los dos Está bien ¿No? Sí Son buenos Mira yo Entre Elden Ring Y God of War Me gustaría ver Cual de los dos Podría ganar O sea Insisto que Elden Ring No tiene una narrativa Convencional Pero la que tiene Está chida Entonces este Aunque Insisto A Playtime No es el que menos Se ha oído Y yo sé que Es 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 que siento Que si Una categoría Que tiene que ganar Es esta O sea Este es Este es Tu Tu categoría Esta debería ganarla Ajá Saber Saber que tal Son cosas que hay que vivir Este fíjate que está cabrón Pero no sé yo Cómo calificar Esta categoría Sinceramente Como Como humano Como gente de a pie Es mejor dirección del juego Es Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality Y Stray Pues sería el juego Más redondo O sea La dirección En cuanto a lo sonoro En cuanto a lo artístico En cuanto a la historia Premiando A la visión creativa E inhumación De dirección Y diseño Entonces en ese sentido God of War God of War Pues Es que sí O sea El que tiene más pulido Su dirección Es God of War Es como Dices Yo así voy a contar mi historia Y así es Y así es mi dirección O sea Si todo lo que dicen es así Pues Es God of War Realmente Yo Yo sinceramente Porque por ejemplo Yo siento que en ese sentido Elden Ring Elden Ring Tiene más Del director Porque El director ha sido el que Creó la fórmula del Souls Y le ha estado puliendo En cada entrega Hasta que llegó Elden Ring Entonces en ese sentido Yo personalmente Me voy a abstener De opinar en este Porque yo creo Yo no siento Por ejemplo Yo veo una película Y puedo ver Donde está la mano Del director ¿No? De ah ok Un director hizo que en esta película Afectara esto En los juegos Sinceramente Yo creo No estoy a un nivel En que pueda decir Aquí se nota Que esto lo hizo Este güey Ahí está Mira Ah pues mira Aquí justamente Le diría Belbar Si es que tú ves esto Que creo que no lo ves Pero si lo ves Aquí dime ¿Cuál ¿Cuál debería ganar? Porque tú ya jugaste Los dos Casi ya acabaste El God of War Es cierto Ya casi acabaste El God of War Acabaste El The Ring Casi acabas El God of War Entonces estaría chido Y pues creo que ya Llegamos Ahora sí Al último Al Game of the Year Y ya justo para irnos Este Los nominados para El juego del año Es A Plague Tale Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Trey Y Xenoblade Chronicles 3 Uf Está bien cabrón Me gusta ver Juegos tan buenos Está chido O sea creo que Creo que es un lol El gatito Pero se lo merece Está chido O sea Está chido Es un lol Por el gatito O sea siento que es como Como el año pasado De E-Tex2 Que estuvo ahí Pero bien Bien por el gato O sea creo que Pero siento que es más El mame Del que es un gatito Al juego Porque Si hubieras puesto Otro animal Siento que no pegaría tanto O sea siento que Parte Parte del De todo Todo el engagement Que está teniendo Es por el gato Si por eso Algo que no sea un gato Creo que no es lo mismo O sea la neta Siento que los michis Pegan mucho Y por eso Por eso no le daría Juego del año yo a ese Porque está Está agarrando De algo Que sabemos que Todo el mundo ama Y siento que eso No es merecido Eso siento que no Te merece Pues mira Yo en el sentido de Estrella Yo creo que El juego en si es muy sólido La premisa está muy padre Y todo eso Siento que El hecho de que sea un michilo Sobre Hype Aunque es un juego excelente Yo siempre he tenido Esta filosofía De que ningún juego Recibe demasiada Atención Más bien Hay juegos O hay medios Que no reciben la atención Que se merece Entonces yo creo que La atención que recibió Estrella Si está a la altura No creo que el juego Esté a la altura Para hacer el juego No creo que Aunque me agrada Que tenga ese reconocimiento Porque al final Me gusta verlo ahí A pesar de que es una aventura Más chiquita Como decía O sea el juego Ya ganó con estar ahí Sí Aparte a eso ayuda A que los estudios Hagan más cosas Entonces como dijeron Güey Si ellos pudieron Estar ahí Que es un estudio chiquito Nosotros podemos Ser algo bien pensado Y llegar ahí también Que recordemos Que ya han habido Juegos así de chiquitos Nominados a Game of the Year En su año Estuvo Celeste Ah Sí cierto Celeste también Rosa Celeste Ajá Sí La verdad está padrísimo Y bueno En ese tenor también Sinoblake Chronicles 3 Insisto es un excelente juego También tiene ciertas deficiencias Y la verdad es que La franquicia también Planquea muchas cosas No sé Si lo jugó Este viejo pedoro Dejan Dejan Es el mamador O sea Vele como viene Camisa blanca Barbita Cabello largo Amarrado Le falta Le falta Su pedora El mamador Por todos lados A ver Mi punto es Mi punto es Que Que si está chido Pero igual no creo que sea El juego del año No Este Pero que padre Que lo reconocen Porque Es una franquicia Que empezó con un wey Que nada más pudo sacar Un juego en Square Enix Y lo corrieron Sí Yo le tengo resentimiento Wey Porque Por su culpa Muchos personajes chidos Se quedaron fuera de Smash Wey Ah no es cierto Wey huevos No manches No De Xenoblake No es cierto Está el pinche Shulk Y las waifus Y las waifus Es lo mejor que le pasó a Smash Que bueno que no llegó Crash Wey Es lo único que me hace Que la otra Quería triggerar a Javi Nada más Nada más Wey Sora Mejor Mejor opción De la vida Exacto Lo sé Y a Plague Tale Este también Que opinan Pues igual Bueno de juegos Ves que No he jugado Horizon No conozco a nadie Que he jugado Horizon Wey Según yo David Iba a ser el vato De Horizon Y velo Es velo O sea Y velo Bueno Pero Este Tienes el pinche Lego de Horizon Wey Pero el uno Lo jugué Lo platiné Pero también Varios años Después de que salió El uno El uno No está nominado Rey Estuvo Pero también No fue un año Difícil para ellos Yo no estuve Es que Es que Bueno David Si lo dijo a la vez Es que Horizon Tiene un pésimo Tino Así como de No voy a poner Y le ha costado Le ha costado También posicionarse Como una franquicia Ya Amadísima Por el público Como que siento Que también Es que yo creo Que se lo merece Wey O sea Es que si se lo merece Pero siento que El año pasado Era su año O sea Creo que el año pasado Creo que tal vez Hubiera sido un contingente Más fuerte Si de hecho si eh Si pues No hubiera ganado It Takes Two Que yo fue como De Exacto O sea Es que It Takes Two Está chido Pero la neta Juego del año Uy no Ni me acuerdo Quienes fueron los dominados Pero según yo Si fue un año Muy flaco Para el game O sea Yo creo que Estaba Estaba It Takes Two Y Ya no Hay morales Creo Y No Más morales No Ratchet and Clank Ratchet and Clank Ratchet and Clank A ese le dolió Station 10 Como no mames Nominados del juego anterior Deathloop Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet and Clank Y Resident Evil Village Estuvo Estuvo Muy O sea Es que Vila está chido Pero es que Tíjole Es que no sé Pero ajá Era muy continuista Con el otro juego Por eso yo digo Que el mejor juego del año Va a ser el Den Ring Porque God of War Es muy continuista Con el año que ganó Es que Es otra cosa Es que también Es el problema Es que yo también siento Que el God of War Es un DLC O sea Es como Me dicen La versión Me dicen Es como el DLC Que me faltaba terminar la historia Y digo Y aquí lo traemos un poquito El problema de las consolas De que lo que hicieron Traer también Traer para Playstation 4 Y eso mermó un poco La potencia Que tal les pudo alcanzar La Visualmente God of War Y yo siento que Ahí sí le faltaba un poquito O sea Si hubieran Salido nada más Para Playstation 5 Siento que hubiera estado Mejor Puede ser Pero también Yo creo que la cosa Es que Al ser un juego Que depende tanto De su narrativa Como God of War Especialmente Después de God of War 4 Pues yo creo que Es que no tenían Muchas opciones Es que No Es que también La gente no quiere Que reinventen La rueda No quieren que reinventen El gameplay O sea Ya era como De chingón Acabemos la historia Entonces Yo creo que sí es cierto Como sigue mucho La línea de God of War Ya le dimos uno En su momento A God of War Y en realidad Este no está haciendo Nada como espectacularmente Diferente Aunque está terminando Una historia muy amada Sí se merece Su nominación Pero no Pero igual No está Reventando la rueda Entonces Este es el siguiente Paso para God of War Pues como lo fue Cuando salió God of War 4 Pues no No lo es Y también Yo aquí tengo Mi controversia Porque yo siento Que a mí no me gusta Que haya estado Nominado ¿Quién? God of War Pero en el sentido De que salió el juego El viernes Y tres días después Ya estaba nominado Mira y eso Es una mamada Ya pues Porque pues O sea Salió Among Us O sea Y sigue estando No manescair ahí Pero fíjate que en ese sentido Among Us Among Us Yo entiendo por qué estaba Porque yo no puedo Creo que no podemos pensar O sea Recordemos que los Game of the Year Son cosas que se van a ver En el futuro De que Ah no mames Que un ganó en ese año Ah pues En su momento Among Us Si decía Ah bueno pues claro Porque en la época De la pandemia Yo nomás puedo pensar En juegos como Animal Crossing Como En juegos como Among Us Que eran lo que la gente Empezó a jugar Y fue un momento En el que mucha gente Volteó a los juegos Y espada ¿no? También No ese ya había salido Desde antes O sea pero O sea Mi punto es de que Yo siento que tenía Más relevancia en esa época Aquí mi pedo Es de que Obviamente la nominación No la hicieron el mismo día O sea El juego todavía No había salido Y ya se había decidido Pero es que para Bueno para ser justo Justos para ser justos A la prensa se lo dieron antes Y la prensa Claro güey Pero Pero claro También O sea Si hubiera sido por la prensa Al final Imaginemos que Cyberpunk lo hubieran puesto Como nominado Al juego del año En su momento Y pero Pero que ya que salió Y a todo el mundo Le cago Pues se habría visto La pendejada que era ¿No? Entonces El pedo es de que Yo creo que Game of the Year Al fin y al cabo No lo Aunque la prensa Y la La que son La gente especializada Que lo vota Son ellos Los que Dan el voto duro Porque al final Todo lo que votamos Nosotros Es como Un cachito Chiquito O sea No 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 afecta tanto Pero lo cierto Si es Que Pues ellos No La verdad es que Su visión No está completa Hasta que vean Como la gente Acepta Porque igual Y el juego Puede ser la cosa Más chingona De la vida Y si a la gente No le importó ¿Aún el Frontier No está nominado a nada? Ay güey No mames Pues creo que no Pues no sé Pues es que O sea Me sorprende Que no O sea Esa madre salió Una semana antes Igual que God of War No No Sí a ver Pokémon Pokémon Scarlet y Violet Sí pues A esas alturas Yo creo que Ese si va a entrar Para el año que viene ¿No? Sí o sea Va a salir Para el año que viene Pero Pues a estas alturas La gente tuvo Tanto tiempo Scarlet y Violet La prensa Como lo tuvieron allá O sea Tengo que son como Como jalarías O sea Yo no dudaría Que dijeran que God of War Salió ese día Porque era el día Que iban a salir Las nominaciones De Igual Igual ¿Quién sabe? Porque obviamente Esto es un bus de ventas ¿No? El hecho de hoy Que está nominado La gente Le da el voto de confian Solamente porque Pues es God of War Claro Tú sabes que God of War O sea No es como Como Ve a llegar un juego indie A decir Güey güey Voy a salir un día antes Métanme a juego del año O sea Ahí sí sería como Así sí sería como Güey Sabemos que es PlayStation Sabemos que es God of War Sabemos que güey Va a ser O sea Todo el mundo Te está esperando güey No claro Pero Estamos hablando De que la estrategia De marketing No es a nosotros Aquí todos nosotros Sabemos que nos queremos Comprar en algún punto De nuestros De estos años God of War Ragnarok O sea El objetivo es de que Cuando Cuando Alguien lleva su bendición Al Game Planet Vean God of War Y abajito Game of Nominado Game of Game of the Juego Game of the Juego Este Lo vean Y digan Ah no mames A ver Vamos a buscar este Por alguna razón Es el juego del año Entonces Ese es el objetivo Y pues Se me hace Medio un la mamada Yo creo que estaría mejor Que el Game of the Juego Fuera como los Oscars Que es en enero El premio Porque así ya habría pasado Todo el puto año Porque la mayoría De los juegos fuertes Van a salir en diciembre Entonces me gustaría Más bien que O sea Hubiera estado chido Que mínimo Mencionaran a Paldea Ahí Es que sí O sea No Ya Creo que el último Lanzamiento potente Pues eran estos De este mes Y ya God of War Pokémon Y ya Sí no Exacto Pero el punto es Dejar que maduras Es igual como Los Oscars Te digo En enero Febrero Ya que se calmo todo Y que ya la gente No anda hypeada De ah no mames Ya salieron los tres hombres Bueno en diciembre Va a salir el DLC Las nuevas cuatro pistas De Mario Kart Contenido Y ahí van a meter A Mario Kart En juego que aún sigue Que sigue ahí Viviendo O de soporte Ajá O de soporte Pero bueno chicos Bueno Esos fueron los Juegos del año ¿Quién creen Que se vaya a llevar El Game of the Year? Elden Elden Yo creo que Fíjate O sea Tal vez porque God of War En las otras categorías Que los mencionaron Creo que Tiene más O sea Creo que Tal vez Pensaría que Arrasaría con Además categorías Y se lo dejarían A Elden Ring El juego del año Puede ser Va a ser Va a ser interesante O sea Insisto Cualquiera Que gane aquí No me molesta Pero realmente Lo que sí me da tristeza Es que esté siendo Pacado Horizon Por Por God of War O sea Me da tristeza Que compita Alguien Que tal vez El año pasado Es que sí Era el año pasado Es que ahorita Que los vi Sí dije No manches El año pasado Horizon Hubiera arrasado O sea De hecho ya He jugado varios De los que Estuvieron nominados El año pasado O sea Psychonauts Es un juegazo Pero Game of the Year Sí Exacto Es que Estuvieron normalitos O sea Están chidos Los juegos del año Pues nominados Metroid Dread Igual es un juegazo Pero también Dentro de su categoría Sí, claro Exacto O sea No es un juego Como dices En regla Entonces Ni modo Horizon La neta Ojalá hubieras nacido Antes Ojalá regreses Debiste pensar Antes de nacer Ojalá Ojalá Este En Steam Puedas reencontrar Tu siguiente vida Porque Playstation Ya está aportando Su juego a Steam Así que Horizon El 1 Tuvo Tuvo un buen Recibimiento en Steam Entonces Esperamos que Su segunda vida De Horizon Igual está yendo bien Y está vendiendo excelente El problema es de que Pues al momento De reconocer en el año Y que queden En los canales Pues mínimo Pueden poner en su loguito Nominado Game of the Year Sí Va a venir en la cajita Y seguro Vienen los ofertones Y bueno Estos fueron los Estos fueron los Game Las primeras impresiones De los Game of the Year Esperen porque Seguramente vamos a tener Algo padre Para En vivo Entonces ya estaremos En vivo Así que no se pidan No se olviden Seguimos en Twitch Ahí vamos a estar Estimando ese día El ¿Cuándo es? El 8 El 8 El 8 Jueves 8 De Ah ya El jueves Ajá Y no olviden Darle like Y suscribir A este video Digo si ya llevan aquí Las dos horas Que supongo que llevan Pues me imagino que No mames Ya denle like Un like Exacto Un like Un like Les gustó este pedo Un like No cuesta nada ¿Qué dicen? ¿Dejamos los comentarios Para la otra O nos los echamos? No manches Hay que echárselos Porque si no Hacer el siguiente show Es por los comentarios Exacto O podíamos No A ver Voy a leer Y además Si decides Va a ser Diría que Patricio Sería como el horizon De los comentarios Que siempre comenta En el video En el que no sé Es más difícil leerlos No se preocupen amigos No se El viejo pedorro Si quede sin leerlos El viejo pedorro Va a leerlos Comentarios A la verga Pues ya comienza Ahorita de una vez A ver Más recién Voy en putiza La neta Y miren Yo conozco Al que hizo La mayoría De estos comentarios Si no dices Algo chido Te voy a agarrar A vergas O sea Que mal Que te enteraste Ahorita Que mal Saludos Oh no Pero no dejes De comentar amigo Tú no le hagas caso A este vaquetón Solamente comenta En un solo comentario Ok Para que no sean 71 Aunque sea mal contenido Ahí va Paolo Blink Banda ando lesionado Me enteré Me enterré un anzuelo De pesca en la pierna Ah no mames Y me cuesta un poco caminar Pero ya ando mejor Y aquí apoyando Muchas gracias Paolo Si es tan culero Porque ya ves Aparte De hecho Con mucha más razón Tienes que ver el Ceno Show Porque te chingaste la pata No los ojos Así que puedes Sentarte a verlo Pero si han visto Que por ejemplo Los anzuelos Cuando se te entierran Así O sea Los tienen que acordar Ah no Si te cabrón Si 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 Estaba diseñado Para desgarrar un pez Para que un pez No se escape Si cabrón Dice Los Shinigamis del norte Papá Banana Dice Yo también estoy cansada Y es lunes en la mañana Y no he dormido nada Que horror El sneak peek Hijo de perra El fue el que nos dijo Que querían los intros Y ahora ya empezó De castroso No 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 Que bien Que bien Que bien que ahora Me tocó a mí Leerte pedazo de estiércol Que bueno Me da gusto De hecho Esa cuarta voz La topo Es el que grita ¡Aquilazo! Si es cierto ¡Aquilazo! El doctor Batch Saludos doctor Batch El doctor Batch Gran invitado Veanlo Porque le fue muy bien Me encanta que le mencionamos A Sonic Y de pronto todo el mundo Está bien Y van a hablar de Sonic Si le fue bien al show Si le fue bien Le fue bien Como la gente se espera Que hablen de Sonic ¿Eh? Si Va a haber guerra Que ploncas Tan cierreño Dice el Matt Hunter Que este Que este ploncas Es arqueología moderna Que se Que lo regresen Al Chiangui Exacto Que ya está No Está Cari Mucho Matt Hunter Güey se mamó Si no les gusta El ploncas Sin pedo Voy Y lo regreso No tengo ningún problema Porque no quiero Que me critiquen Por abusivo Es cierto Ese comentario Y ese comentario No más Pero si estuvo chido Quaxley Quaxley Carnaval Está bien Me encanta Creo que voy a aprender A amarlo Me voy a comprometer Con mi decisión Yo soy Quaxley De hecho irónicamente A mi me gusta Ya más Quaxley Pero como es el tuyo Yo tengo que ser Esprimido Y yo tengo que ser Cocofuego Uff Ah que bueno Ya está Ya está No no Ya está Ya 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 El norte es fuerte En el doctor Rachmanino Va a haber muchos Comentarios así Por eso de la chela infinita Suelta en el spoiler Segundos después Suelta en la pleca Advertencia Si te mamás Ah si cierto Spoiler y como Después Se me fue como Tómame ya Sotas es el spoiler La neta es que Si me hace falta Un steam deck amigos Comprenla Hay una que es una pedalera Que así sin mano Nada más Así ya Pisas así Guau Híjole chatos Ya ni sé Ya ni sé Si decir algo o no Porque Javier me hace decir En su mente Ay no Ve Está avanzado Está avanzado En sus comentarios Te está contestando Te está contestando En el pasado Está Se está Se está Se está viendo Muy meta Esto es Se está viendo Como una película De Black Mirror En De estas Interactivas Videos interactivos Pero El trailer de Avatar En las escenas Debajo del agua Está de WTF Digamos que en Avatar Hay luz y ganas De hacer efectos Se suscribe de la vida Oye no te suscribas Pedazo de mierda De la vida Este es en la lectura De comentarios Tzundere Adelantándome a Javier Como Iñerrito En Bardo Si Avatar Está en un Escaño menos Abismal Que en Que es W Ah Wakanda Forever Wakanda Forever Wakanda Forever Hey WTF De Chilpayate Sin amor Ah que pendejo El namor El niño sin amor Había llevado el sol Que es una gran referencia En nuestro Sea Quetzalcóatl Si exacto Bueno Kukulkan Todos chicos Si Kukulkan Me encanta Mbaku They call him Kukulkan 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 Bueno yo ya me la he visto En español Dice así Kukulkan Kukulkan Ah me encanta Mbaku Es bien chido Entonces este trench Bueno es que en ese sentido Si pero La verdad es que Me caga Porque ya me emocioné También por Avatar Este el camino del agua Si está bien O sea lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver si Nota mental Si me invitan a sus bodas Llevar el Pro Controller Para jugar ahí el Smash Que siempre termina Ese tipo de cosas Terminan en Smash siempre El momento en el que Javier acompañó a su prima Fue el momento en el que Javier se rompió O no Ah si Creo que estamos hablando Del Este Como se llama De la mole De verdad De la TNT Soy fan de la palabra Fosfo Y es parte del éxito Común de Regiolanda De Regiolandia Si Está en su diccionario Confierro No sé de qué tema Pero vamos a Apernicuarlo Ese tema De la pérdida del swag Está densa Porque seamos sinceros El swag más común Es porque un Developer Indie O una empresa chica A mediana Va a pagar Es un póster O una postal De allí para arriba Es raro que alguien De algo De algo más interesante Como evangel Evangelion No evangelizador No sé Ah Como algo Evangelizador No sé Un pin Que no es un botón Un sticker Como el Como el tres veces Heroico Javier Menoide Una taza Etcétera Y quizás Solo quizás La mayor razón De eliminar El dar un chingo De mamadas Que yo amaba Fue que todo terminaba En la basura Ah yo creo que habla De las cosas que dan En los En las convenciones Ah ya O sea que ya no dan nada Y si si es cierto Ya no están dando Son pedoras Y si es cierto porque Llegué y no llegó Mi póster de Mob Psycho No sé si alguien Me lo robó o qué pedo Pero no llegó ese póster Ah no mami O se te cayó Se te cayó O sea a mí no me gusta No sé que yo no No le he visto No el póster El póster O sea O sea Roba de machín ¿No? Sí exacto Sí o sea Ese tipo de póster De la nueva Se rompen O sea El que me regaló David de Mega Man 11 lo tengo ahí Enmarcado Ahí lo tengo Porque estaba chido Y era de telita ¿No? De pinche Este Papel Dese que lo tocas Y se queda ahí Una arruga Para siempre A colmo Sí Posdata No sé si los Javier Menóides Que fueron a la molde Notaron que me quedé En John Travolta Como John Travolta En la entrada Porque Legit esperaba Que me dieran Su bolsita Ay Y si daban bolsitas Pero no supimos Donde chingados La dieron en el ITS Ah daban bolsitas Ah vale Pues aparentemente Mínimos Le han dado una bolsita Gran Gran Flex El del Enfermero Vivaldi Con su calentario De Sarah Anderson Bien hecho Doctor Bach Ese comment De Escarlata Violeta Envejeció horrible En menos de una semana Ensartaron el DEX Sin avisar Sí cierto Menzartaron el DEX Un culero Sí ya sabemos Todo lo que va a haber En Pokémon Hay cosas muy chivas Sí Yo los que spoilean Tienen un lugar especial En el infierno Si es que existe Chinguen a su madre El Doctor Wagner Me representa a nivel espiritual Doctor Wagner Doctor Wagner No me encanta Doctor Wagner Junior El humor de Gorras Me caga Porque es como Funciona mucho en mí Y es que Sí Estaba molesto Porque me quedé bien jetón Vi el mensaje de Javier De corre Y yo de qué ¿A dónde? Yo ni me acuerdo De dónde Era puro Hay que citar Que pongas cita Contexto Para la próxima Gorras Comenta en formato APA Ah ok O sea Yo es que si viene Con el tiempo Pero no me puedo poner A ver qué decía En ese momento Para explicarlo otra vez Ah ya entendí Ya entendí Y luego dice Muy bien Yo sí Yo como les contesto Todos Y les pongo el time Dónde es Y ya Ah ok Era puro coto Doctor Salieri Hijo de su pichada Doctor Salieri Solo por atención Salieri es el de El de Mozart Toma lo amo Lo amo O sea le empezó a cambiar El nombre de doctor Y ponía un músico Clásico Ah ya Ok Dijo Lo bueno es que dejaron Y sí Oye Me la estoy comiendo Sin contexto Alguien me la pasa Por favor Y sí Y sí dijo así Qué bueno que acabé De comentar Antes de que se me acabaran Los nombres Porque iba a empezar A googlear Músicos famosos En teoría Y solo en teoría La propina No se debería dividir Ya que no debería haber Cosa como la propina El contratante Debería proveer Un sueldo base digno Que incluyera Desde la preparación Hasta el servicio Como parte de materia Prima del restaurante Pero como eso no sucede En el reparto equitativo Es lógico Ya que se la debe rifar Desde quien prepara Hasta quien hace el paro De traerlo Pero uno como comensal Pues solo da propina Por quien da la cara En el restaurante En el restaurante Y que el mesero Así es Este Los empleadores Deberían dar Un salario digno Y también Deberíamos apropiarnos De los medios De producción Gracias A por ser mi lunes Mi pinche lunes Menos pinche La bandera Posdata 3.14 De 16 Doctor Tartini Es mi invitado Favorito Por siempre Doctor Tartini Bananita Dice Muy bueno El video De LGS Gracias Bananita Este si lo leí Anel Dice Anel Y esta quien es Va a decir Ni siquiera sé Quien eres Que bueno Que te pusiste Al día Si no Es que me he cagado Porque la otra vez ¿Cuál es el de hoy? Estaba cometido Como en otros 20 shows Dice Eh por fin estoy En el ceno show Correcto David Dinomario Lincoln Verder Verder Así el nombre De que nos Estaban poniendo O sea Esplatoon Es una guerra De mafias Básicamente Si Es entre Entre colorcitos Y entre ¿Cuál es tu waifu? Entre preferencias Preferencias Del mundo básico Me encantó Un Splafest Que era ¿Cómo pones el papel? Con la Con el papel Hacia acá O hacia la Y orando Hacia la pared Es que Está muy chido En uno de los libros De arte Vienen como Los Splafest Que hubo En alguno De los dos Eso está bien En otro show Me parece bien Va Son temas chidos Arturo Solano Inserte meme Del wey Con cara de Fer De maná Necesito acabar De descomponer Esa rola Le encanta Le encanta Descomponer Rolans Sí Doctor Batch Pegasus Tráete un six Ah sí Sí Arturo Solano Invíteme a hablar De Wakanda Obi No me gustó No ¿Pero a quién? Aquí no Aquí no va a ser el lugar Ah Patricia We don't do that in here Perdón Perdón Arturo Pero Aquí la realidad Es que solo hay una Opinión correcta Sobre Wakanda Forever Y no es la tuya O sea A mí me pareció mierda Pero me gustó Kukulkan La neta Estuvo chido La buena Después hablaremos De ella Platicar con Arturo Arturo Vámonos Hagámonos Un poco En el show Con Mujerzolas Y Juegos de Azar Lo traemos amigos Que se arme la campal Aquí La semana que entra La otra vez Nos jalamos De las leñas La semana que viene Que ya Varias personas Ya hayan visto Wakanda Forever Sí, exacto Ok Porque también a mí No me gustó tanto Pero está bueno Arturo continúa Nunca he ido al IGS Pero me suena Que se volvió A Expo Finanzas Casi, casi Sí Donde todo es Pura publicidad Para ver que te pueden vender Y nada de contenido Didáctico Informativo Y ni siquiera De videojuegos Y pilas Hacer pilas Y pilas Hacer pilas Si hubo contenido Como de exposiciones Y como gente Dando conferencias Pero no era ninguna Interesante O sea, eran como de Soy un streamer Había uno que era como El de videojuegos Que era como algo Más interesante Pero ese lo dio Los de Barcade ¿No? No, Barcade no estuvo En el IGS Porque ellos Ellos ya piensan En su tiempo No fuimos a verlos Y que la chingada Eso fue la mole Ah, no mames Estaban bien parecidas Las dos pinches Conferencias Exacto O sea, no sé Cuál es mejor O cuál es peor La neta Sí, es cierto No, pero sí Tiene razón No, la neta Desde la Conque Yo no he ido A una conferencia En México Chida La Conque Estaba muy chida Yo ni oigo De la Conque Ya fue Ya fue Javi también tiene Pijama de Snorlax Es mi consentida En esta época de frío Tanto que ya me ve Con cara triste A lo más por estilo Del meme De la cobija De León Ay, no Ya lávame Ya lávame Yo amo Mi pijamita De Snorlax Ya lávala No Las piñamas No se lavan ¿Qué? La cara Me sea ¿Qué? Güey Te va a hypear Otra vez Acabo de ver Los trajecitos Que te dan Los amigos De Splatoon No mames A ver la caja Ahí está Ahí está Así que ustedes Si pueden hacerlo Casiándose códigos ¿Cuál es el que? No mames Ese es como De mi lleguido Ahorita lo compro Este Javi A ver No, espérate Paolo Blink Mario es bien vengativo Sí, la neta sí Sí No le hagas algo Porque se venga Muy cabrón Javi es a las cartas Lo que David Es a los amigos El peor es que yo Ando en esas dos pendejadas O sea, ese es uno de Javi es la misma moneda ¿De qué hablas, Paolo? No, esa fue banana Ah, fue banana Ah, ok, banana A Javier le entra doblada La porción de ramen Así Y no solamente eso No lo vieron ayer Fíjate que No lo vieron ayer, eh Le entró bien Derechito Bueno, no ayer El viernes Digo el jueves Chinpedos, ven Sí Martín Alzaldo ¿Quién habló De que el coleccionismo No genera? Poniendo a Mad Hunter Como ejemplo Fuiste tú, Javi A huevos Sí, cierto Ah, huevos Con B grande Martín Alzaldo Patas, sobaco y cola Tu campo semántico favorito Sí De hecho, sí Y a Su estimada sección Finomenoide Ok Esta semana en Finomenoide Dura uno o dos minutos Como yo Ah, esa es mi Eso fue Javi Eso es una Javi, sí Hoy nos cortamos muy bien Amigos Avientense una guarra No quiero oro No quiero plata Quiero el tesoro Que llevas entre ¿Entre las qué? Ay Esta la dijo Javi O la dijo Mario La dije yo Sí Ah, no mames La entusión de papá Muy bien Choca la fechina Eso Si creen que Mario Es demasiado blanco En bacalar Eso estuvo hermoso En inglés cuatro veces Sí lo creo Sí lo creo totalmente ¿Qué pasó? Le he ido del agua Y Mario es como de Oh, I'm sorry I don't I don't No, que sí contestó en inglés El viejo pedorro En vez de No, soy mexicano No, yo soy Sir No, en británico Pero soy británico Es que me encanta Porque Mario en su mente dijo Qué chingón Puedo presumir que es inglés Y le estaba pensando Este pendejo va a ser Que nos cobran diez veces más Sí, sí, sí Así como Excuse me, sir Can I have one How do you call it Boing de guayaba I don't have like ten dollars Is that enough? Es como claro Le cobran una botella de agua A 45 Se lo parece Se lo parece Se lo parece Su botellita de agua Y esos fueron todos los comentarios De el Ceno Show pasado Ay, no llegó a Dijo que lo estaba Qué lástima Qué lástima que no llegó a Bitofi Pero puede llegar al Al siguiente Al video de hoy Porque pueden comentar A todos Muchas gracias Por acompañarnos Y a Javi o Mario Le harán en sus comentarios El video siguiente Sí, así es Y por favor Sea Algo más que decir O nos despedimos No, nada más Yo creo que ya es todo Así que Como dice ¿Cuál es la frase Que te dice al final? Nos vemos En el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo Tal vez Venga a contarnos Mario Cómo le fue Mojándose Para ver a Los emos De los 2000s Los emos que lloran Exacto Y en cuánto Le dejaron las chelas Allá Ya me imagino Exacto Y cuánto Le dieron las chelas Por ser gringo Exacto Y cuánto Le dejaron ir Por pensar Gringuito No me importa Que tan bien hables Tú ganas Molares Sí No manches Así que Vámonos